Ayer vivimos un adelanto de la gran final. Ellos y ellas se enfrentaron en una guerra sin tregua. ¡Medicenazo por las llantas! Corina Rivaeneida y Hugo García se consagraron como los mejores guerreros de la temporada. ¡El mejor guerrero de la temporada! ¡Hugo García! ¡Se llama Hugo García! ¡Y es Leona! ¡Y es la mejor guerrera de la temporada! Saben que esta final tiene que ser nuestra, ¿no? Y que esta vez nos llevaría a levantar esa copa. Ellos tendrán que luchar hasta el final en circuitos super extremos. El programa no terminará hasta que un equipo campeone. Gran final de esto es Guerra de Verano. ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a la gran final de esto! ¡Es Guerra! María Pía, Matías, ¿cómo les va, muchachos? ¡Buenas tardes a todos! Gracias por el pase, Mr. G. Efectivamente, hoy vivimos la gran emoción de la gran final de esto es Guerra. ¡Al fin, Matías! ¡Al fin, María Pía! Ayer ya vivimos la emoción de tener a un mejor guerrero como Hugo García. ¡Sí! A una mejor guerrera como Corina Rivadeneira. ¡Miren el circuito increíble que están viendo a través de su pantalla! La verdad que hoy día sí que se van a sorprender. Va a ser una final de finales. ¡Final de finales! Hoy día, hoy día, las Cobras empatamos a los Leones con las seis estrellas en el pecho. Hoy tenemos la gran posibilidad, los Leones, de seguir marcando esa diferencia que hasta el día de hoy tenemos. Porque hoy nos llevamos esa séptima estrella. ¡Algo que queremos prometer a los televidentes! Primero, agradecer a los televidentes. En el día de ayer, en la televisión peruana, a lo largo del año, por primera vez, se alcanzaron picos de 39 puntos de rating. Y eso es por ustedes. De verdad, ningún programa de televisión lo ha alcanzado. Ningún programa vivo, ninguna serie, nada. Absolutamente. Lo logramos nosotros gracias a ustedes. Muchísimas gracias por tanto cariño. De verdad que sí. Hemos hecho un récord histórico en lo que va del año. Pero eso sí, hoy día prometemos, tanto Pía como yo, que el programa no termina hasta tener un campeón. Hoy día nos vamos de largo. No nos vamos del aire hasta que uno campeone. Vamos a tener entonces cuatro juegos, cuatro circuitos, Mati. Con la puntuación, ahí tenemos por favor el cuadro, ahí está. Cinco el primero, diez el segundo, quince el tercero y finalmente treinta puntos en el circuito final. Nada va a estar dicho hasta el final. Imaginemos que por ejemplo los leones ganan el primero, el segundo y el tercero, tienen treinta puntos. Así es. Y las cobras como siempre venimos de atrás y empatamos con treinta puntos en el juego final. Nada está dicho. Efectivamente. Nada está dicho hasta el final. Todo puede pasar el día de Alperazzi. Llegó el momento entonces de ver dónde están mis leones. Tremendo equipazo. Señor director, por favor, ponchelos, ahí están. Ahí están. Marías, Paco, Alejandra, yo, Ale. ¿Conectamos nosotros? Escuchá, los demás los que vamos a salir, nada más. Están armando el orden en el que van a salir. Armando la estrategia para esta gran final. Muy bien, ahí hemos visto a los leones. Yo quiero, por favor, Donald Franco, que me digas dónde están mis cobras. Quiero oír la intimidad del camerino de las cobras. Ahí están, comandados, liderados por el legendario Nicola Porchela. No hay que equivocarnos en nada. Y ahí está, no hay que gritarlos. Ahí están, entonces, Nicola Porchela dando los últimos detalles. Ok. Ahí está Rosángela pidiendo seguridad ante todo. Muy bien. Iribarra también dando los últimos detalles. Ahí está Creca observando todo. Muy bien. Ya están los camerinos entonces muy calientes. Ya están los equipos listos también. Cuatro juegos. Determina, entonces, el equipo ganador. Mira esta copa que se lleva, entonces, el primer lugar. El equipo campeón de esta noche. Y como bien lo dijo Matías, no nos vamos hasta que uno de los equipos campeones. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar la gran final de temporada. Después de la pausa. Aquí, aquí. Aquí. Nadie nos para. Ya volvemos. Viene la gran final. Muy bien. Volvemos. Ahí vemos las imágenes del circuito final impresionante para esta gran, gran final. Dieciséis obstáculos, Matías. Tremendo circuito, tremenda final la de esta noche. Dieciséis obstáculos. Hoy día, el programa continúa. El programa no termina hasta que no haya un campeón, María Pía. Y como siempre lo digo, siempre con la esperanza que gane mi equipo, lógicamente. Pero, debe ganar el mejor. Así es. Así debe ser en toda competencia. Y muy bien. Estamos listos para presentar. Pero antes. Pero antes. Antes. Vamos a prometerle a todo el público que no nos vamos hasta que uno de los equipos campeone el día de hoy. Así es, María Pía. Promete, conductores. Además, ojo, después de la gran final, el equipo que campeone va a tener la posibilidad, cada uno de los guerreros campeones, de llevarse un auto. Claro que sí. Uno para mujeres y otro para hombres. Así vivimos esta gran, gran final. Y ahora sí, llegó el momento de presentar el video de los Leones. Adelante. Patricio, mi hijo, tu fortaleza es una mayor virtud para tu equipo. Patricio, mi hijo, tu fortaleza es una mayor virtud para tu equipo. Hija, jamás permitiré que alguien te haga daño. ¡Gracias! 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 Y con este emotivo video presento al equipo que llevo en mi corazón y estoy hablando de los ¡Leones! ¡Bienvenido equipo! Y este es el equipo que va por su séptima estrella, el equipo de los Leones. Están ingresando al estudio con toda esa energía que necesitamos para ganar esta gran final. Ahí está Mario Hart encabezando la fila, nuestro capitán. Bueno vernos con esa actitud, muchachos, de verdad. Hacen su ingreso entonces al estudio, bienvenidos Leones. Mario Hart, Marina Rivadeneira, Patricio Parodi, Alejandro Margorria, Petuta González, Michelle Schoifer, Tino Pesaresi y Cachaza. Este es el equipo de los Leones. Equipazo chicos, de verdad ahí han venido los familiares a apoyar entonces a los muchachos. Ahí vemos al papá de Alejandro, los hermanos, el papá de Michelle, la hermana de Michelle, la mamá de Gino Pesaresi. Gracias de verdad. Ahora es tu turno, Matías. Aquí tenemos... Un equipo que no es débil, ojo. No, por favor. Y ellos quieren esta estrella. Obviamente, esta estrella tiene que ser nuestra. Esta sexta estrella tiene que estar en nuestro pecho. Vamos a ver el video de las cobras. Parece que fue ayer cuando empezó esta historia entre cobras y leones. Parece que fue ayer cuando nos convertimos en una sola fuerza que hasta hoy no se ha podido derrotar. Ustedes son testigos que nunca estuvimos jugando. Ustedes son testigos que nunca dejamos de avanzar. Para convertirnos en el ejército que hoy somos. Ahora, ¿quién se atreverá a vencernos si somos el significado de la unión? De la fuerza De la gloria Del honor De la victoria ¡Cobras! ¡Claramente, claramente, este video representa la fortaleza de la cobra! La fuerza que hoy necesitamos para salir campeones. ¡Sean bienvenidos a este estudio! ¡La Cobra! Encabezado por el legendario Nicola Porchela Ahí también vemos a Hugo García Reciente Flamante Mejor guerrero de la temporada ¡Hace su aparición el equipo de las cobras con el legendario Nicola Porchela, totalmente concentrado para esta gran final de esta guerra! ¡Arién, arién, arién! ¡Todo el equipo! ¡Hoy terminamos hasta que haya un campeón, hasta que el ganador se lleve esa lejona que viene! ¡La Cobra! ¡Vamos, Cobras! ¡Vamos con todo! ¡Nicola Porchela, Andi Arizaga, Hugo García, Melissa Loza, Craig Peña, Rosángel Espinosa, Mario Iribarre y completa el equipo de las cobras! ¡Paloma y USA! Cobras, quiero decirles algo Esta noche tenemos la tarea, la misión de terminar esta noche como campeones No voy a tolerar que termine esta noche y ustedes no tengan esa sexta estrella en el pecho Hoy día nuestra misión para lo que nos hemos preparado toda la temporada es para llevar esa sexta estrella y para igualar a los leones Así que esta noche salimos campeones ¡Sí o sí, Cobra! ¡Vamos con todo! Me gusto con ti mismo, pero no la van a tener tan fácil ¡Vamos, Leones! Hoy estaremos atentos a cada uno de las movidas ¡Vamos a ganar limpiamente esta copa como debe de ser! ¡Nosotros somos un equipazo, chicos! ¡Así que confíen en cada uno de ustedes! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Arriba, Leones! ¡Vamos con todo! ¡Aca estamos terminando de hacer la estrategia! ¡Vamos con todo, Cobras! Hoy día salimos campeones, hoy día no termina la noche sin que seamos campeones ¡Vamos con todo, vamos, Porchela! ¡3, 2, 1! ¡Cobras! ¡Vamos con todo, Cobras! Dicho esto, ambos equipos ya hicieron sus barras, estamos listos para comenzar Este juego vale 5 puntos 5 puntos, juegan 6 Por favor, 3 hombres y 3 mujeres, los que van a jugar, vayan al punto inicial, por favor 3 hombres, 3 mujeres, total 6 por equipo Vale, ya lo dijo Pia, 5 puntos, ojo, 5 puntos este primer juego ¡Y se llama! ¡La Puga! Es un juego en equipo, vamos a ver entonces la fortaleza de cada uno de ellos, van a jugar enganchados ¡Y ya se están camino al punto de inicio, Mati! Vamos a repetir, de repente el señor director nos puede ayudar con el cuadro de puntuación Este primer juego vale 5 puntos, el siguiente juego vale 10 puntos, el tercero valdrá 15 Y finalmente, el circuito, valga la redundancia, final, con 16 obstáculos, valen 30 puntos Bueno, podríamos decir que hasta el momento vamos uno a uno y te digo por qué Tú tienes el mejor guerrero y yo tengo la mejor guerrera Sí, es verdad, ayer me gustó que haya sido así, ¿ah? Otra cosa, ayer no fue un día bueno para Patricio Parodi Pero tú sabes, los deportistas a veces no están en su buen momento un día y el otro día superan la cosa Bueno, le jugó también en contra Pia el ser primero, ¿ah? Así es Ojo que le jugó en contra el ser primero Bueno, ya lo hemos conversado igual con Pato, así que toda la suerte del mundo para él y para todo el equipo como debe de ser Se preparan entonces, 3 hombres, 3 mujeres, 5 puntos este primer juego Ellos van a tener que trabajar literalmente en equipo Pia, mucha suerte Suerte como siempre, que gane el mejor Muy bien, perfecto entonces Hoy día, hoy día lo que hemos dicho No nos vamos del aire, ojo, hasta que pasen dos cosas La gran final, que salga el campeón Y además, que se vayan los dos carros con el equipo campeón Así es, muy bien Hoy vivimos La gran final de esto es guerra Se preparan ambos equipos, las Cobras y los Leones Ahí están Ahí se están enganchando, ya lo habíamos dicho Por eso es importante el trabajo en equipo Pia Están todos juntos Están todos unidos Tendrán que ver de qué manera llevan el paso Quién se adelanta, quién no Son 6 por equipo, 3 hombres, 3 mujeres Aquí va a contar mucho la coordinación Exactamente Y la estrategia, a ver cómo han quedado Qué paso van a seguir Todo listo entonces Palos al piso, por favor Palos al piso Cobras y Leones Palos al piso, por favor Palos al piso, por favor Palos al piso 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 desenrosquemos lo que han avanzado. Quisiera, por favor, que desenrosquen y que algún juez me diga que ya está desenroscado lo que Mario y Patricio empezaron a enroscar. Palos al piso. Hasta que no haya un juez que nos diga que no está enroscado lo que han hecho, no vamos a iniciar. Palos al piso, vamos. Aparentemente no nos escuchan. Si alguien, por favor, les puede transmitir lo que estamos diciendo aquí al aire. Listo, ahora sí. Palos al piso. Muy bien, Mr. G, a su cuenta. De esta manera empezamos la gran final de esta guerra. Primer juego por cinco puntos. Tres, dos, uno, vamos. Vamos, vamos con todos, todas. Vamos, Leones. Tienen que alcanzar el encendedor que está fuera de la celda. Vamos. Primer juego de la gran final. Juego en grupo, juego colectivo. Este juego vale cinco puntos. Con todo, Cobra. La final tiene que ser nuestra. Vamos. Aquí va con todo el equipo de los Leones intentando llegar hacia el encendedor. Aquí está Mario Gert. Vamos. No la habían rojado, muchachos. Ahora la Cobra se cayó el encendedor de los Leones. Y aquí van a buscarlo nuevamente. Ya, chicos, concentrados, Cobra. Ahora van las Cobra, atención, Mario Gert a pulso. Vamos, Cobra. Buscando ese encendedor que se cayó. Aquí está Mario Gert. Toma el encendedor, tomó el encendedor Mario Gert. Y aquí vienen las Cobra. Y atención, que hay que quemar esas cuerdas. Aquí va Mario Gert. ¡Vamos, Leones! Aquí vienen los Leones. ¡Gálalo, gálalo! Los Leones adelante. Y salieron todos. Salen en grupo. ¡Vamos, Leones! Los seis integrantes del equipo de los Leones. Aquí van a pasar. Van a pasar. Toditos juntos. Todavía en la celda. El equipo de las Cobra. Los Leones donde cada ventaja. Y ahora sí. ¡Vamos, Cobra! Aquí vienen las Cobra. ¡Salen los seis! ¡Leones! Vamos. Leones adelante. Van por los rodillos. Adelante el equipo de los Leones. Pasó el guacho. Aquí pasan todos los Leones. Y viene la Cobra. Tiene que apurarse, Leones. Tiene que apurarse. Con todas las Cobra. Atención. Las Cobra se intentan reducir, pero alguien se cayó. Se golpeó Angie. Atención, que viene con todo el guacho. ¡Vamos! Alejandro Maygorra. ¡Vamos, Leones! ¡Vamos! Vamos con todas las Cobra. El equipo de los Leones. Cachazo Pantaba. Viene Mario Libarren también golpeado. En el brazo izquierdo. Y se golpeó. Con todos los Leones. ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos, Cobra! Con todos por debajo de la red. Viene el equipo de las Cobra. ¡Eso, Leones! ¡Vamos, Cobra! El primer juego. ¡Avancemos y mirad atrás! Adelante los Leones. Aquí va con todo. Tienen la Cobra. Todos los puntos son importantes. Va a pasar el guacho. ¡Vamos, Cobra! Tienen la Cobra pisando los talones. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, Cobra! ¡Vamos, Cobra! Aquí están los Leones. ¡Rápido! Aquí están en el estudio. Rápidamente en los seis. Aquí está Facundo, Alejandra. Está Mario Jarca, Chaza, Patricio y Corina. Arriba de Neira. Y atención, que va el guacho. ¡Vamos, vamos, Cobra! ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos, Cobra! Y quedaron mano a mano. Quedaron mano a mano. Igualando prácticamente el juego. Ahora van a ir por los ladrillos, por los ladrillos. Hay que sacar todo. Aparece Facundo González sacando los ladrillos, Nicola, Porcheros. ¡Vamos, vamos! Tienen que salir todos, todos fuera de la jaulita. Facundo González. Facundo, no te desesperes. Sácalo, sácalo, sácalo. ¡Vamos, Nicola! ¡Vamos! Hay que salir todos los ladrillos. Aquí están. ¡Todo, todo, todo, Cobra! ¡Todo, Facundo, todo! ¡Vamos, Cobra, Porcheros pegadito! ¡Muy bien, Nicola, vamos! Facundo González va a tomar la cinta de color amarillo. Aquí va a amarrar Facundo González. ¡Vamos, Nicola, tú puedes! ¡Vamos! Se demora Facundo. Amarra campana. Y ahora viene Alejandra Valorria. ¡A otro lado, a otro lado! ¡Amarra, amarra, amarra! Nicola Porcheros pierde un tiempo. Ahora va a amarrar. Va a romper Alejandra Valgoruk. ¡Vamos, vamos! Y viene para el equipo. ¡Vamos, Paloma Fiusa! ¡Vamos! ¡Vamos, Paloma Fiusa! Alejandra y Paloma. ¡Con todo, Paloma! ¡Con todo, dale! ¡Vale! ¡Sacar la cadena, atención! ¡Vale, ya! Alejandra Valgoruk. ¡Y Paloma, Paloma saca! ¡Vamos, Paloma, vamos! ¡Mano a mano! ¡No podemos quedar nada en la cadena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Paloma! ¡Jala Alejandra Valgoruk. ¡Vamos, Paloma! ¡Paloma Fiusa! ¡Sí, Paloma, sí! ¡Por poquito adelante! ¡Pero reacciona Alejandra! ¡Sí, no, no! ¡Reacciona Alejandra Valgoruk! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Ya tiene la cinta! ¡Ya tiene la cinta! ¡Ahí está! ¡Ahí hay parte de la cadena o no? ¡Ahí hay parte de la cadena adentro! ¡Ahí hay parte de la cadena adentro, Alejandra! ¡Campana! ¡Y sale Mario Hart! ¡Ok, no hay! ¡Aquí va! ¡Está todo bien! Mario Hart con todo, Mario Hart, por el equipo de Los Leones, y rompe Mario Uribarres. ¡Vaya este es indestructible! ¡Junto a Mario Hart! Mario Hart rompe, y aquí saca, los palos. ¡Inibarres! Mario Uribarres, Mario Hart también, Mario Uribarres. ¡Adelante! Se atacó Madero, y viene con todo Mario Hart. ¡Vamos, vamos! Mario Hart con todo, aquí está, Mario Hart, Mario Uribarres, Mario Uribarres, Mario Hart, atención, aquí están, prácticamente iguales los dos. ¡Ya! Van a tomar la cinta y desciende, para poder amarrarla. Mario Uribarres y Mario Hart, van a amarrar, aquí amarran, rápidamente mucho nervio. ¡Sí, vamos, Meli! ¡Vamos, Melisa! ¡Vamos, Cachaza! ¡Melisa, Losa y Cachaza! ¡Vamos, Melisa, con todo! ¡Cachaza también! ¡Vamos, Cachaza, dale! ¡Fuelo de la vida! ¡Cinco puntos en disputa! ¡Dale, Meli, dale! ¡Aquí va Melisa, va Cachaza, Melisa con todo! ¡Dale! ¡Dice la llanta, aquí va sacando a Melisa. ¡La mira Cachaza, Melisa saca ventaja! ¡Aquí está Melisa con todo! ¡Cuidado, cuidado los herreros! ¡Vamos, Meli! ¡La última llanta, Melisa! ¡Aquí está Melisa, Losa y va con la cinta! ¡Ya tiene la cinta, Melisa, Losa y baja rápidamente! ¡Cachaza sacó rápidamente! ¡La llanta! ¡Y tiene la cinta, Campana de Melisa y aquí está Hugo García en el último tramo. ¡Hugo García para el equipo de las Cobras, Cachaza amarra, Campana va a subir Patricio y saca de inmediato las bolsas con peso. ¡Hugo García, va Hugo García con el equipo de las Cobras, aquí va Patricio, Patricio con todo! ¡Hugo García, va Hugo García, desciende, amarró la cinta, Hugo García con todo, son cinco puntos, Hugo García, Campana! ¡Ahí va Patricio! ¡Allí va Angier y Saga, se colocan los guantes! ¡Ya! ¡Cachaza romper el cubo, corre de inmediato Corina, arriba de Neira, Angie frente a Corina con todo! ¡Aquí están los dos, Angie, Corina, Corina y Angie! ¡Dale Corina! ¡La lluvia da un grado de dificultad tremendo a esta prueba! ¡Corina, arriba de Neira, la mejor guerrera de Campana! ¡Vamos Corina! ¡Y Angier y Saga, aquí está rompiendo Angie, Corina! ¡Vamos Neira! ¡Con el otro lado! ¡Rompe, Corina también! ¡Vamos a ver! ¡Hay arena adentro! ¡Vamos Negra! ¡Angier y Saga! ¡Corina quiere destapar! ¡Eso, eso! ¡Rompe, Negra, rompe! ¡Rompe! ¡Eso, rompe! ¡Y te juego por cinco puntos! ¡Aquí va con todo! ¡Angier y Saga, frente a Corina! ¡Corina destapa! ¡Angie también! ¡Y aquí está sacando la arena! ¡Dale, dale, Corina! ¡Angier y Saga y Corina arriba de Neira! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡Chicos, retocean! ¡Y atención, Angie con todo! ¡Vamos! ¡Mucha expectativa! ¡Corina y Angie sacan! ¡Vamos, vamos, Corina! ¡Y van buscando la bandera! ¿Quién la encontrará? ¡Corina o Angie! ¡Angie o Corina! ¡Corina, saca por todos lados! ¡Corina! ¡Angie punta! ¡El primer juego de la gran final! ¡Angie, Angie, 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 Angie! ¡Sí! ¡Angie! ¡Angie! ¡Arizaga! ¡Sí! ¡Cinco puntos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los primeros cinco puntos son de la Cobra! ¡La bandera está agotada! ¡No importa, Leones! ¡Vamos con todo! ¡No pasa absolutamente nada! ¡Así los quiero ver! ¡Camino a la final! ¡Los primeros cinco puntos son de la Cobra! ¡Tranquilo, Leones, que eso recién comienza! ¡Muy reñido, ah! ¡Muy reñido, María Pía! ¡Así empezamos a vivir la gran final! ¡Entonces, estos primeros cinco puntos son de la Cobra! ¡Bien! ¡Súper importante marcar esta diferencia de cinco puntos! ¡Ojo, ah! ¡En realidad es importante ganar todos los juegos para mí! ¡Pero bueno! ¡Nicola Porchela! ¡Acá hay una queja de... ¡Chicos, si pueden prestar atención! ¡Mario Hart, ¿puedes venir, por favor? ¿Qué cosa quería decir, Nicola? A ver, se supone que en la final se han quejado siempre si hay trampa o no hay trampa Yo quiero ver si en la repetición del juego, si hemos ganado, tendría que haber una sanción Si es que los palos de Alejandra no los llegan a poner y los sacan con los de adelante nomás Porque era por regla poner todos los palos Era poner, enroscar, era regla de enroscar todos A ver, chicos Era una regla, ¿qué entra uno de los jueces? A ver, a ver, a ver A ver, ¿cuál es? Tenemos Entonces, ¿para qué? El juego dice, enroscar los palos para poder sacar el encendedor Nosotros, a diferencia de ustedes, practicamos este juego y vimos que no era necesario enroscar todos A ver Enroscamos ocho palos ¿Tienen que enroscar todos? No, no, no A ver, ¿cuál es la gracia, señores leones, de enroscar uno y sacar con el otro? ¿Para qué te ponen todos los palos? Para enroscarlo Claro En las reglas nunca nos dijeron enroscar todos Bueno, producción nos está indicando Cuando yo Pero no empecemos con todo eso, por Dios ¿Cómo los leones van? ¿Nosotros? Un momentito, Nicola Un momentito Puede ser una final, pero tranquilo Tranquilo Estoy diciendo que no empecemos con eso porque no puede ser que los leones tengan una información y las cobras otra Déjame terminar de hablar Y yo, cuando hemos ensayado el juego y vimos que necesitamos solamente ocho palos y dijimos, delante de la de producción, que estaba encargada del juego, dijimos, con ocho palos podemos sacar, no importa, es decisión de ustedes Marcela, que es la encargada del juego, de producción, está hablando ahorita con el productor y dice que eso no es verdad Que a nadie le preguntaste eso Nadie va a decir sí y poner en juego su pellejo para que le llamen la atención después Eso es entendible y tampoco es mi intención poner en el paredón a alguien de producción Estoy diciendo lo que pasó, nosotros practicamos el juego ayer La misma Marcela en el grupo de chat dijo que yo y Corina éramos los únicos que habíamos practicado ese juego Con ocho palos vimos que jalábamos, lo hicimos así y no nos hicieron absolutamente nada Que me nieguen que yo estuve ahí parado también, practicando Y eso ni siquiera es estrategia, es esa criollada Claro Claro, porque si no, ¿para qué ponemos todos? Claro, ¿para qué ponemos los ocho palos? No, Mati, no se trata de poner ocho palos o diez, no se importa Lo que importa es poner... Como que sí, si a nosotros nos mandamos una rica Si no, ¿cuál es el chiste? Pero no, no es nuestra culpa tampoco, a nosotros nos marca una regla El juego lo hemos ensayado ayer Los únicos que fueron ensayados fue Corina y Mario Y en el chat está escrito, en el chat está escrito Ustedes fueron los únicos que fueron ensayados hoy día No, 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 no Todas las cobras hemos ensayado ayer, pregúntale a Coco Ustedes no armaron ni medio palo Ni medio palo Pueden haber ido a ver, a preguntar cómo lo juego, pero no lo ensayaron Pregúntale a Coco, fui con nosotros, fuimos todas las cobras a armar Bueno, ya está, igual el punto... Igual el punto... No, no, no Lo que me dice producción es que a partir de ahora los árbitros van a estar chequeando todo Ya el punto... No hay ningún... Bueno, ahorita no podemos poner ninguna sanción Porque es un dime si directo Simplemente, simplemente... Me dijo, no me dijo, sí me dijo Pero a partir de ahora... Pero eso sí, ojo Si el punto hubiera sido los leones, no hubieran tenido el punto No hubieran tenido el punto La verdad que yo no entiendo Yo confío en mi equipo Y no puede ser que mi equipo diga que no le dieron las reglas claras Y ahora resulta que las cobras... Sí las tenían claras Pero el preguntador está diciendo que sí ¿Ustedes le han explicado las reglas del juego? ¿Tú? Productor general ¿A quién? Ester Fajardo ha hablado A mí no me han explicado... ¿A mí? ¿No? A ver... Con ustedes hemos pasado los juegos Con ustedes hemos pasado los juegos Pero en ningún momento nos han hecho... Bueno, dice que el productor general te citó a las 4 y media y que llegaste a las 5 ¿Es correcto o no? Y marcó con Patricio porque no estaba mal Y marcó contigo, Patricio Patricio, ven acá, por favor Bueno, parece que sí fue así Que me gustaría llegar a la verdad, en serio ¿Gano algo y gano a la verdad? No, sí ganamos, por supuesto que ganamos La verdad ante todo A ver, mira Ya estamos en una final Son los puntos de las cobras Hay que continuar jugando Queremos remontarle al equipo Nos vamos a concentrar No nos vamos a dejar jodear por nada Claro, pero la cosa es que... Bueno, pero si la regla supuestamente, Patricio, estaba clara No se ha podido coser el punto Entonces a eso voy Felizmente ganaron las cobras Porque empezar la final manchando el juego Quitándonos un punto y se siguió Lamentable, pero ya está ¿Ganaron quién, dijiste? Son cobras Felizmente ganaron las cobras a este punto Porque hubiese sido lamentable que empecemos una final manchándola Manchándola con reglas que no están 100% bien indicadas Ya está Es lamentable, acá se juega limpio Ya está Acá se juega limpio Las cobras guardas en la cabeza Acá se juega limpio Los antecedentes de trapa en una final lo tienen las cobras No los leones No me quiero acordar de la última final No me quiero acordar de la última final Muy bien Digo nada más Listo, entonces este primer juego 5 puntos para las cobras El segundo juego vale 10 puntos Y lo vamos a ver después de la pausa Aquí en G.G. Nadie nos para Ya estamos viviendo la gran final de esto Es guerra Lo que estamos viendo es el último circuito Pero eso todavía tenemos que esperar Así es, Pia 16 obstáculos de ese último circuito Ahí estamos reviviendo los momentos del primer juego Que valieron 5 puntos Y que lo ganaron las cobras Así es, Pia Así es, Pia Angie le dio los 5 primeros puntos a las cobras Este jugó por 5 puntos Aquí va con todo Angie Arizaga Frente a Corina Corina de tapa Angie también Y aquí está sacando la venta Dale, dale, Corina Angie Arizaga y Corina de bandera La bandera La bandera Chicos, esto sea Y atención Angie con todo Vamos Mucha expectativa Corina y Angie sacan Vamos, vamos Corina Y van buscando la bandera ¿Quién la encontrará? Corina o Angie Angie o Corina Corina, saca por todos lados Corina Este imputa El primer juego de la gran final Angie, 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 Angie Arizaga 5 puntos Bueno, se acaba de acercar aquí Mario Ojalá, algo que me quieras decir Sí, solo para que lo tengan en cuenta Y vean que nosotros no venimos con lloriqueos Si quieren ser 100% estrictos con todas las reglas Nunca, nunca ha valido que el equipo señale el pañuelo Como lo hicieron todas las cobras Cuando Angie saca el pañuelo de la caja Y se ve perfecto Hay una mano que encima está apuntando el pañuelo Entonces Ahí sí creo que no van a decir nada Pero bien claro, hasta en la repetición La mano señalando el pañuelo Y eso nunca ha valido Ni señalar, ni nada Solamente se puede gritar Ya salió Y que el competidor que está sacando el pañuelo lo busca Voy a buscar otro error ¿Se vale jugar sin lentes o con los lentes arriba? ¿Puedo jugar con los lentes arriba o los lentes van puestos? ¿Pero qué? ¿Ya había roto la caja? ¿Ya había roto la caja? ¿La regla era con casco? No Porque Ribarren y Hugo jugaron sin casco también Hugo salió sin casco Se salió en toda la red ¿Y Angie está sin casco también? Se salieron los cascos Escúchame, Angie no sube nada Se salieron los cascos Los cascos no estaban acá Se salieron atrás Es una regla ponerte los lentes ¿Quieres seguir reclamando? Listo, ya, ya, chicos Pidiendo una final Entonces Vamos con el siguiente juego Y se llama Los Pentangolos Este juego vale 10 puntos Importantísimo entonces para los leones Ganar este juego Muy bien Todo listo para el segundo juego Que vale 10 puntos Ronda mixta Empiezan los hombres Juegan 5 ¿Juegan 5? Juegan 5 Necesitamos a los árbitros, por favor Muy atentos a todo No queremos que se les pase una Leones, juegan 5 Juegan 5 Ronda mixta Empiezan los hombres Perfecto Todo listo, Mr. G Ronda mixta Empiezan los hombres Juego válido por 10 puntos 3 3 2 1 Vamos Vamos, vamos, vamos Alemania Vamos, vamos, vamos Vamos 13 segundos Juego Facundo González Enfrentando a Mario Uribarra en campana Vamos, corre Vamos Un relevo femenino Inmediatamente Aquí viene Melisa Loza Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Campana de Melisa Vamos Viene Alejandra Campana Relevo masculino Aquí viene Para representativo Vamos Crec Peña Crec Peña Adelante Gino Pesaresi Campana De Crec Viene Gino Pesaresi Campana Adelante el equipo De las Cobras Acá estamos Paloma Fiusa Va Paloma Fiusa Para colocar el cuarto piso Paloma Atención Campana Ahora Llega el cierre Para el cuadro de las Cobras Con Hugo García Vamos, Patricio Hugo García Con todo viene Patricio Hugo García Y ya está Patricio Hugo García Toma la cinta Va a llegar Patricio Y va a inflar el globo Vamos, vamos Hugo, Patricio Patricio Hugo ¿Quién ganará? Hugo con todo Hugo avanza Patricio Tropella Va Hugo Hugo García Casi listo Hugo García Punto para la Pop, 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 pop Ahora Él es el mejor guerrero Se llama Hugo Se apellida García Él es Hugo García Bueno, Leones Ya calentamos Entonces ahora ganamos Vamos con todo Este es el primer round No pasa absolutamente nada Esta será una ronda mixta Y van a empezar las mujeres Ronda mixta Empiezan las mujeres Vamos, chicas Con todo Vamos, vamos, vamos Concentrados Vamos, Leones Concentrados Vamos con el segundo round Empiezan las mujeres Tres listas Tres, dos, dos, uno Vamos Vamos Corina, vamos Estamos en la gran final De esta guerra Y es por Meli Meli Salosa y Corina Arriba de Neida Aquí van las dos Campana Dale ahora Relevo Maculino Atención Que viene con todo Crec Dale Pacu Crec Frente al guacho Aquí va Crec Aquí va Facundo Campana Relevo femenino Aquí están las chicas Con todo Cachaza, apúrate Para el equipo De los Leones Cachaza Cachaza se le cae la tabla Rose quedó enganchada Cachaza coloca Campana Viene Rose Campana Ahora salen los chicos Salen los chicos Con todo Aquí viene Vamos, Leones Vamos Patricio para Odivar Patricio con todo Patricio va a colocar Campana Viene Mario Odivar Campana Y el cierre Será Vamos, me encanta Aquí va con todo Ahora para el equipo Vamos, Leones Michelle Zoyfer Va Michelle Junto a Paloma Apúrate Paloma Paloma Viene Michelle Viene Paloma Viene que tan Con el inflador Michelle Paloma Paloma Michelle Viene con nada Michelle con nada Paloma cerca Michelle avanza Paloma cerca Michelle Paloma Michelle 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 Vamos chicos Vamos uno a uno Uno a uno Vamos Uno a uno El marcador Michelle El sacó lo Leona que lleva adentro y nos dio ese puntazo. Ahora viene una ronda masculina, ronda masculina, equipos. Ronda masculina, 1-1, vamos Cobras. No perdamos el ritmo, vamos Cobras. Ronda masculina, listos, 3, 2, 1, más. ¡Vamos, Cobras! ¡Vamos, Leones! Viene Cris Peña por las Cobras y Facundo. ¡Vamos, Cris, Corre, Cris! Bien Facundo, bien Facundo. Va a colocar Facundo, Campana. ¡Sí! Ahora vienen las chicas. 1-1 el tanqueador en este segundo juego. ¡Vamos, Porcelana! ¡Vamos, Porcelana! ¡Eso es, eso es! Nicola Porcelana y Mario Kahn. ¡Vamos, Leones! Aquí están los dos capitales. ¡Vamos, Leones! ¡No, Nicola! ¡No, Nicola! ¡Segresa! ¡Apúrese! ¡Vamos, Lino! ¡No pares! ¡Y saca ventaja el equipo de los Leones! ¡Vamos! ¡Vamos, Pesores y Campana de Ninguna Porchera! ¡Tercero piso para Gino Pesores y que se demore! ¡Aquí va! ¡Apúrese, Libarri! ¡Campana! Mario Libarri corre. ¡Aquí va el campanazo de Mario Libarri! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Atención que viene el guacho para el equipo de los Leones! ¡Apúrese! ¡Va a colocar Campana! ¡Viene Cris! ¡Coloca Cris! ¡Campana de Cris! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Apúrese! 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 ¡Aquí va Patricio! ¡Pare, Ubo! ¡Patricio, Parodín, Hugo García! ¡Patricio, Conradivo! ¡Pare, Ubo! ¡Va Patricio! ¡Ubo García! ¡Patricio! ¡Frente a Hugo! ¡Hugo! ¡Frente a Patricio! ¡Tando, Hugo! ¡Se levantará! ¡Aquí viene con todo a Hugo! ¡Patriciooo! ¡Eh! ¡Eh! Se reventó sin tocar el clavo, ¿ah? ¿Y qué hacemos? No, no sé cómo que qué hacemos, no, pues, pía, no te pases. No, no te pases tú. No te pases. No, 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 no. Repite. Lo siento, encima se rompió el de Patricia, a llorar a la iglesia. No, 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 escúchame. Hugo, ya lo había pasado. Eso nadie sabe qué va a pasar. Pero que revienta el clavo. Bueno, se reventó, pues. El que revienta es el clavo. Se reventó, eso le puede pasar a tu equipo también. O sea, que si uno de los chicos le mete un alfiler, se reventó también. No, es que eso es a propósito, es diferente. No, Matías, no, no. Mira, 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 mira. Están diciendo qué punto es nuestro ya. ¿Para qué tanta discusión vamos a jugar? Dos, uno. Hugo, ya lo había pasado. Sí. ¿Y se reventó el clavo? Pero le puede haber pasado a cualquiera de los equipos. Sí, claro. Es el jugo. Pero si le pasaba a las cobras. Matías, Matías. ¿Y qué? ¿Y tú hubieras reclamado también? Así como se reventó mi nuevo antes, Hugo me pasó porque mi inflador se rompió. Y lo digo en las cámaras, ahí van a ver cuando yo le estoy diciendo a Facundo. Se me reventó el inflador, se rompió. Ahí le estoy diciendo, se rompió y de repente se revienta. Ah, ok, ok. Se compensó entonces, fue de Dios. Dos a uno. Increíble, increíble. Solo para saber si vale para que las chicas también lo hagan. En su turno, Michelle golpea la base con su cadera para generar un tambaleo y que luego se reviente. ¿Eso vale? No, no vale. No vale. Ojo, ah. Ojo, vamos con atentos. Vamos, listo, vamos. Vamos, chicos, vamos. Vamos. Ronda femenina, ronda femenina. Dos a uno. Vamos, Cobras. Ronda femenina, ya lo dijo Mati. Entonces, vamos con la cuenta Mr. G. Correcto. Dos a uno están ganando los leones este juego. Tres, dos, dos, uno, más. Vamos, Cobras, el empate. Vamos. Así empieza la rueda femenina. Vamos. Leones y Cobras. Aquí está Corina arriba de Neira. Vamos, Meli. Corina coloca Campana. Viene Meli Santos, Campanaza. Teresa, por Dios. Vamos, vamos, dale. Vamos, dale. Y aquí viene Alejandra Maygorria sacando ventaja. Estamos en la gran final de esto. Es guerra. Aparece ahora Alejandra Maygorria en el segundo piso. Campana. Se acerca Paloma Fiusa. Hay ventaja por el momento para el equipo de los leones. Va a llegar Cachaza. Dale, velofía, Cachaza. Dale, velofía. Vamos. Ma Fiusa, Cachaza va a colocar el tercer piso. Campana. ¡Vamos, Rose! El equipo de los leones se apura. No dudes, Leones, no dudes. Aquí va Rose. Campana de Rose. No, 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 no. El equipo de los leones va con todo. Tiene que regresar, tiene que regresar. Atención. Aquí va con todo Corina arriba de Neira. Campana. Los leones sacaron ventaja. Aquí va el equipo amarillo. Adelante. El equipo de los leones. ¡Vamos, Vista Sosa! Viene Michelle, aquí está Michelle, con todo Michelle, por el quinto piso. Michelle Zoyfer va. ¡Apúrate, apúrate Michelle, apúrate! ¡Apúrate Michelle! ¡Apúrate Michelle! Ahí está Michelle, Michelle va a inflar. Ahí va a inflar tu lugar, ahí va a inflar tu lugar, Michelle. Con todo Michelle, atención, Michelle está adelante. Viene Feliz Sosa, Michelle con todo, Michelle hace que da una buena ventaja. La Michelle con todo, listo para reventar el globo. Michelle, 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 Michelle. ¡Soyfer! ¡Vamos, Cobra, concentración! ¡Concentración! ¡Vamos, chicos, vamos, vamos! Así como lo estamos haciendo, ¡bien! Bueno, equipo, hay jueces, Mario, lamentablemente. ¡Hay jueces! Se caen reclamos, pero hay jueces. Muy bien, ronda mixta, empiezan los hombres. ¡Vamos, Leones! ¡3-1, vamos, Cobra, a ponerse las pilas, vamos! Ronda mixta, empiezan los hombres. ¿Listos? Este juego vale 10 puntos. ¡Atención! ¡Listos! ¡Tres! ¡2, 1, más! ¡Vamos, Pacundo! ¡Eso es, Pacundo! ¡Vamos, Pacundo González! Y salió con todo, Pacundo. 3 a 1 están ganando los Leones. Viene Crenc. ¡Eso es, Leones! ¡Vamos a ganarles! ¡Campana de Crenc! ¡Vamos! Ahora viene el relevo femenino. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Alejandra. ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! ¡Milza no se desconta en el terreno! ¡Campana de Melissa! ¡Campana de Alejandra! ¡Aquí va! ¡Ahora los chicos! ¡Vamos, Lino! Mario, Iribarren frente a Gino Pesares. Iribarren, vuela. Aquí va, con todo. Vamos. Iribarren frente a Pesares. Sí, sí. Salen ahora en relevo. Nicola, tranquilo, Nicola. Ya lo vio producción, Nicola. Ya lo vio producción, tranquilo. Con todo Paloma Fiusa. Sale ahí, Nicola. Frente a Corina, arriba de Neira. Está, ya está, está pesquisando. Vamos. Ahora sí, campana de Corina, arriba de Neira. Vamos, chicos, vamos, Leone, vamos. Vuela, vuela, vuela. Vamos, vamos. Lo quinto piso. Corre Hugo García. Vamos, chicos. Y aquí viene Patricio Parodi. Atención. Ya está listo. Ya. Yo nervio. Hugo García. Y Patricio Parodi. Se vio la tinta, patadillo. Y Hugo saca ventaja. Va con todo Hugo García. Con cualquier error de la temporada. Hugo García. Venga Patricio Parodi. Aquí viene Hugo. Patricio quiere descontar. Hugo García con todo. Hugo García. ¿Alguien puede explicar qué fue lo que pasó? Sí. La tabla se salió por el hueco cuando hemos dicho que eso no vale. Cuando la tabla se pasa por el hueco no vale. Ojo, ah. Ok. Facundo González. Estás con tarjeta amarilla, por si acaso. Una más y no juegas la final. Ya, chicos, tranquilos. Que cambien a Frank de árbitro. Necesitamos un árbitro que de verdad para nadie. Es que de verdad. Así cuando le le van a espirir. Ok. Eso lo... Producción igual está bien, Boricón. Porque atrás no se ve. Cuando comienza con una... No, porque tú estás adelante. No estás atrás. Tú no estás atrás cuando comienzan. Y le estamos reclamando. Sí, nos vienen a reclamar a nosotros. Pero a ver, vamos a hacer totalmente juntos. A Facundo se le está sancionando porque vino a gritar alguien de producción, ¿correcto? No. A gritar no a empujar. Pero quiere gritar. Pero si se puede gritar, entonces, insultar. No, por eso. No, hay que ser justo. Ya, listo. Vamos a seguir jugando, ¿ya? Ah. Patricio, ya está, Patricio. Estamos en una final. Van a ver cosas, pero los que no... Está bien, está bien. Pero ningún competidor tiene por qué cruzar al lado rival. Hay una línea que se debe mantener de respeto. Yo no tengo por qué ir a meterme al lado de las cobras. Nicola, al lado de los leones. Nicola, no lo vuelvas a hacer. Válido. Que Mario esté en el lado de las cobras. ¿Qué pasa? Has estado también en el lado de las cobras. En el lado de las cobras, revisando. ¿Qué pasa? No puede estar en el lado de las cobras. ¿Estás seguro que no está en el lado de las cobras? Estoy en la mitad. Yo repito. Yo le digo que repite. Que rebusquen la imagen. Ya está, listo, chicos. Estamos en una final. Hay roces. Por favor, respetemos entonces, por favor. Tratemos de no pasar la final. La línea imaginaria, por favor. Y no pasemos al otro lado. Ok. Ronda mixta. A mí los leones tienen razón. Empiezan las mujeres. Ronda mixta. Empiezan las mujeres. Vamos con la ronda mixta. Empiezan las mujeres. Juego válido por 10 puntos. Tres, dos, uno, dos. Corina, vamos. Vamos, cobras. Vamos, vamos, Beli. Muy bien, Beli. Vamos. Corina, muy bien, vamos. Corina arriba de Neira. Vamos, Leone, vamos. Por la campana de Melisa. Campana de Melisa. Despedida de la renego masculina. Con todo el guacho. Para el segundo piso. El guacho coloca a Campana. Corre Mario Iribarri. Bien, Iribarri, vamos. Ahora vienen las chicas. Para el equipo de los leones. Vamos, cobras. Ahora se viene con todo para el equipo de las cobras. Rose, Rosalía, Cachaza, Campana. Campana de Cachaza. Sabería ahora. Vamos, Patricio. Vamos, Patricio. Vamos, Patricio. Vamos, Patricio. Ponen la velocidad que se te dice. Vamos. Patricio para el piso. Campana. Hugo García se apura. Aquí está. Hugo García. Campanazo. Y aquí va a venir el cierre. Vamos, Michelle. Vamos, Michelle. Aquí va llegando Michelle Seufer. Y reacciona el equipo de las cobras con Paloma. Paloma adelante. Paloma pasó. Paloma con todo. Toma la cinta. Va a llegar Michelle. Se le ganará. Michelle tiene la cinta. Paloma está adelante. Y va a llegar Michelle en todo. Paloma adelante. Michelle quiere reaccionar. Aquí va con todo Michelle. Adelante Paloma. Paloma fusa. Segunda Michelle va con todo. Paloma fusa. Paloma quiere. Paloma fusa. Ahora empatamos el marcador. ¿Qué cobras? Así. Bien, chicos. Vamos iguales. Y escuchen bien los capitanes. Ese será el último round. Estamos 3 a 3. Último round para ver quién gana. Los 10 puntos de este juego. Agradecemos a Portón Security que brinda agentes de seguridad para empresas, eventos, reguardo personal. Ubícalos en Facebook como Portón Security o en su web www.grupoportón.com. Gracias. Portón Security. Ronda mixta. Empiezan los hombres. Ronda mixta. Empiezan los hombres. Último round. Leones. Aquí nos enteramos quién de los dos equipos o cuál de los equipos se lleva los 10 puntos de este juego. Ronda mixta. Empiezan los hombres. Vamos, cobras con todo. Mister Río a su cuenta. Ronda mixta. Empiezan los hombres. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos, leones! ¡Vamos, vamos, mi cobra! ¡Vamos! Y aquí se define este juego. Número 2. ¡Apúral, vamos! Último round. Aquí vienen con todo los chicos Mario y Libán. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Campana sale de inmediato la chica. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Melly! Y ganan a los 10 puntos. Medizalosa ahora frente. ¡Vamos, vamos, vamos! A Corina, a Corina penalizada. Ahora sí. A Corina arriba de Medina. ¡Vamos! ¡Campana! De Corina. ¡Chico, tranquilo! ¡Vamos, leones! Y ahora salen los hombres. ¡Vamos! ¡Viene con todo Crepeña. ¡Vamos, lleno! ¡Vamos, crepeña! ¡Vamos, Pesanesi! ¡Campana! ¡Sí! De Crepeña se apura. ¡Chino, Pesanesi! Aquí va. ¡Chino, Pesanesi! ¡Campanazo! Y viene para el equipo de las Cobras. ¡Con todo Paloma! ¡Vamos, Paloma! ¡Vamos, Pesanesi! Aquí va. Paloma con todo. Paloma, Fiusa. ¡Campana! Quiere Cachaza. Cachaza con todo. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Atención! Viene ahora Hugo García. ¡Viene Hugo García! ¡Adelante! ¡Hugo García! ¡Hugo García para las Cobras con todo! ¡Hugo García! ¡Ahora con el inflador! ¡Va Hugo! ¡Va Hugo! ¡Va Hugo! ¡Va vení Patricio! ¡Hugo García con todo! ¡Hugo García para las Cobras! ¡Patricio reacciona! ¡Patricio viene! ¡Hugo va a reventar el globo! ¡Está casi listo Hugo! ¡Punto! ¡Punto! ¡Este juego es para las Cobras! ¡Diez puntos más! ¡Ya tenemos 15! ¡Vamos, mis Cobras! ¡Pamino a esa copa! ¡Vamos! ¡Vamos, Cobras! ¡Ya tenemos 15 puntos! ¡Vamos con todo! ¡Punto! 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 ¡Y juego para las Cobras! ¡15! ¡Terminó entonces ese segundo! ¡Juego! ¡A favor entonces de las Cobras! ¡Subamos 15! ¡Todavía falta mucho Pía! ¡Ojo! ¡Claro que sí! ¡Lo tengo clarísimo! ¡Han sido de las Cobras! ¡Pero falta muchísimo todavía! ¡Lo tengo clarísimo! ¡Lo que sí le voy a pedir a todos los guerreros, por favor! ¡Loís con la banda! Este juego vale 15 puntos y está por demás de decirle a los Leones que lo necesitamos, chicos. Vamos con todo, no nos bajoneemos. Vamos con esa fuerza que nos caracteriza. Muy bien. Muy bien. ¡Fueran 6! ¡Ronda mixta! ¡Empiezan las chicas! ¡Ronda mixta! ¡Empiezan las mujeres! ¡Vamos! ¡Vamos con todo, mis Cobras! ¡El primer y el segundo juego no han ganado las Cobras en esta gran final de esta guerra! ¡Y ahora vamos por 15 puntos más! ¡Listas! ¡3, 2, 1, más! ¡Vamos Cobras! ¡Vamos Meli! ¡Sí! ¡Selz Eifer! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Y Elisa goza por la primera letra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí va Elisa! ¡Campanita, campanita, campanita! ¡Bien! ¡Vamos Eifer, vamos Eifer! ¡Campana! ¡Aquí viene con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí apura el guacho, Mario Itarri! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Campana! ¡Vamos Rose! ¡El guacho también! ¡Campana! ¡Ahora viene Rose! ¡Fresca Alejandra Maygorria! ¡Rose con todo! ¡Va Rose! ¡Alejandra Maygorria llega! ¡Aquí está Alejandra Maygorria! ¡Va dando prácticamente el juego Rose! ¡Y Alejandra, campana! ¡Va viniendo Krek con todo! ¡Y ahí está Gino Pesaresi! ¡Krek, adelante! ¡Gino Pesaresi llega! ¡Krek para la campana! ¡Gino también! ¡Y aquí viene Paloma junto a Corina! ¡Aquí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se quedó enganchada! ¡Corina se quedó enganchada! ¡Y aquí viene Paloma Fiusa! ¡Paloma con todo! ¡Y va a tocar la campana Paloma! ¡Viene Corina! ¡Va a acabar! ¡Ahora para el cierre! ¡Viene Hugo García! ¡Campana de Corina! ¡Hugo García sube rápidamente! ¡Va a tomar la cita! ¡Va a descender! ¡Hugo García con todo! ¡Viene Patricio otra vez! ¡Aquí está Patricio! ¡Hugo! ¡Y Patricio! ¡Atención! ¡Comienzan a girar la rula! ¡Ahí está Hugo García! ¡Frente a Patricio Parodi! ¡En cuestión de cálculo! ¡Patricio! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Patricio! ¿Quién ganará? ¡Atención! ¡Viene con todo! ¡Ahora Patricio! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Hugo! ¡Tampoco! ¡Patricio! ¡Viene con todo! ¡Atención que no pasa! ¡No pasa nada! ¡Atención! ¡Sigue Hugo! ¡Sácalá! ¡Sácalá! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Se ponemos que no sale la lata de Patricio! ¡Hugo! ¡Puede ser! ¡Hugo! ¡Con todo! ¡Hugo hizo el cálculo! ¡Hugo García! ¡García! ¡Hugo! ¡Sí! 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 A ver... ¡Que vengan por favor los capitanes! Por favor... Nicola, Nicola. Nicola y Mario, por favor. Mario, ven. Algo hay... Al producción nos quiere decir algo. Ven, Mario, por favor. Mario, por favor. Ok. Lo que me dice producción es que ustedes dos se van al circuito final porque ustedes arrancan el circuito final. Así que están exonerados de estar acá. Pueden ir al circuito final. ¡Suerte, Nicola! ¡Vamos con todo, Cobra! ¡Vamos! ¡Este circuito viene en instantes! Bien, chicos. Esta entonces será una ronda masculina. ¡Ronda masculina! Agradecemos al restaurante que apete el Rancho de Pachacama que disfruta de sus tradicionales platos guaralinos. Reservas al 4302-431. Gracias. Restaurante El Rancho de Pachacama. ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos con todo, Iribarren! ¡Sal de ahí, Hugo! ¡Sal de ahí! ¡Mario Iribarren! ¡Sala, las cubras! ¡Vas ahí! ¡Atención, campana de Mario Iribarren! ¡Campana! ¡Va a las pitas! ¡Es una ronda masculina! ¡Es una ronda masculina! ¡Aquí van con todo! ¡Gracia Rosado! ¡Hugo García! ¡Va Hugo García! ¡Llegando un poquito tarde con el grupo de sincronización! ¡Y ahí está el campanazo de Gina Pesarensi! ¡Vamos, CRE! ¡Patricio Parodi! ¡Sale, CRE! ¡Patricio! ¡Campana de Patricio! ¡Ahora viene de inmediato para el equipo de la Cobra! ¡CRE! ¡Tuvo problemas, CRE! ¡Vamos! ¡Ahora el guacho! ¡Campana del guacho! ¡Viene Mario Iribarren! ¡Sale, Gina Pesarensi! ¡Ay, Ibai, no se cae, Gino! ¡Se recupera, Gino Pesarensi con todo! ¡Campana, Gino Iribarren! ¡Gino Pesarensi! ¡Rumpo a la campana! ¡Ahí está! ¡Gino Pesarensi! ¡De inmediato! ¡Viene para el equipo de los Leones! ¡Patricio Parodi! ¡Aquí va! ¡Patricio! ¡Través el problema, CRE! ¡Campana! ¡Tiene con todo! ¡Patricio Parodi! ¡Va saliendo Hugo! ¡Patricio Parodi va! ¡Patricio con todo! ¡Ahora vamos a ver si mejora el cálculo! ¡Patricio Parodi! ¡Patricio con todo! ¡Tiene buena ventaja! ¡Va Patricio Parodi! ¡Va llegando Hugo! ¡Patricio casi listo! ¡Hugo viene! ¡Hugo atropella! ¡Patricio va a tomar la lata! ¡Aquí se le cae! ¡Patricio! ¡Parodi! ¡Punto de los Leones! ¡Bien, Patricio! A ver, a ver, chicos... No entendí absolutamente nada de lo que pasó con las cobras. Chicos de las cobras, entiendo que las pitas estaban todas enredadas, pero no se pueden desconcentrar así. Lo que pasa es que no pusieron bien las pitas y estaban todas juntas, todas mezcladas, todas amarradas. Bueno, pero ustedes no se metan en eso, para eso está producción. No han arreglado nada. El productor dice que ustedes han estado jalando las pitas. Dice que tú las jalás, Hugo. Pero yo no vi a nadie de producción agarrando las pitas. Yo estaba tratando de arreglarla, porque la tercera estaba primera. Bueno, igual hay que concentrarse, Rosángela. Tú no puedes salir si es tu ronda masculina. La verdad que creí, me dijo sal. Dije, ¿qué? De repente te dijo sal para que no estés adelante. Bueno, ya votó no para salir, pero la verdad que yo estoy bien consciente. Ya está, listo. Vamos con todo. Uno a uno el marcador. Vamos con todos. Vamos, Leones, vamos. Agradecemos a Lomas por los uniformes de nuestros guerreros Lomas. Lo mejor en ropa deportiva. Visita su página web www.lomas.p Gracias, Lomas. Esto será una ronda, un ratito, Mr. G. Esto será una ronda femenina, ojo. Ronda femenina. Vamos, a su cuenta, Mr. Ronda femenina, escucharon bien. Tres, dos, uno, va. Eso es, Ale, eso es, eso es. Alejandra Baigorria. Vamos, vamos, vamos. Y Melissa Loza. ¡Jala, Ale, jala! Arriba Melissa. Vamos, Melissa. Campana, campana de Ale. Vamos, Rose, ahora sí, dale. Ahora salió Rose frente a Corina, arriba de Neira. La mejor guerrera de la temporada. ¡Corina! Corina, arriba de Neira. ¡Frente, Rose! ¡Rose! ¡Rose! ¡Gala bien, Rose! ¡Rose, campana! ¡Bien, vamos! Campana de Corina, arriba de Neira, se cayó Rose. ¡Vamos, Cachaza, más rápido, vamos, Cachaza! ¡Estamos en una final, vamos! ¡Frente de Cachaza, Paloma, que brava! Aquí va Paloma, va a tomar en el aire, prácticamente, la campana. Ahora viene Cachaza, campana de Cachaza. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Michelle, vamos, Michelle! ¡Eso! ¡Melissa Loza, campana de Melissa! ¡Bien, muy bien, Meli! ¡Vamos, Rose! ¡Corre, corre, corre, corre! Rose, aquí está Rosángel, adelante el equipo de las cabras. Rosángel, Espinosa y Alejandra Maygorria. Rosángel, Espinosa, lista para la campana. ¡Vamos! Aquí llega Alejandra, allí va Alejandra, prácticamente iguales. Aquí va a venir el tiempo. Corina, arriba de Neira, frente a Paloma, Fiusa. Corina, arriba de Neira, va a subir y va a venir. Ahí está Corina, adelante. Corina, con todo para la cinta. Tomó la cinta, Paloma también. Aquí bajan las dos. Tiene con todo Corina, arriba de Neira. ¡Vamos! Y Paloma, Fiusa. Vamos a ver quién mete la data. ¡Atención! ¡Pura prueba! Corina, arriba de Neira, rápidamente. Corina, arriba de Neira, con todo. Ahí va, adelante. Corina, arriba de Neira, haciendo el cálculo. Quiere Paloma. Corina, arriba de Neira, lista. Corina, arriba de Neira, arriba de Neira, arriba de Neira. Pasó, pasó. Corina. Punto para el rato. Ronda masculina. Ojo, ronda masculina. Dos a uno va el juego. ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! El primer juego lo hemos ganado las cobras. El segundo también, por eso tenemos 15 puntos. Pero este juego pida también mal de 15 puntos. De ganar a los Leones empata todo. Agradecemos a Empresa Internacional Palomino, líder en transporte interprovincial de pasajeros. Informes al 20-20-600. Empresa Internacional Palomino. Nadie conoce los caminos del Inca mejor que nosotros. Bueno, importante decir esto, porque este será el último round. Último round. O empatamos las cobras o nos ganan los Leones. ¡Vamos con todo, Cobras! Último round. Leones, escucharon, ¿no? Y si ganan los Leones, igualan el marcador. 15 a 15. Así es. Vamos a terminar de arreglar ahí los chicos de producción. Ojo, todos con casco. No queremos ni el error, Cobras. Vamos por este punto. Vamos por este punto, Leones. Podría ser el último round y son los 15 puntos de los Leones. Vamos, ¿ah? Muy bien. Muy bien. ¿Quedó todo listo? Perfecto, entonces. Muy bien. Aprovechamos para agradecer al restaurante Cevichería Dos Piratas. Visítanos en su único local de San Juan de Miraflora. Reservas al 276-3054. Gracias. Cevichería Dos Piratas. Muy bien. ¿Todo listo, entonces? Vamos, Mr. G. ¿Listos? Masculina. ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos con todos, Iribarren, dale! ¡Vamos, Facundo González, vamos! Facundo frente a Mario Iribarren. ¡Eso es, Facundo! Aquí viene con todo Gino Pesoresi frente a Hugo García. ¡Vamos, Hugo! Va calando Gino Pesoresi. Sí. Atención, los dos vienen por la campana. ¡Listo! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡De una sola, cálala! Va calando Patricio Perodi, va calando Crenz, problemas para Crenz. ¡Bien! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos, Paco! ¡Sale de inmediato el guacho! ¡Rico, de una sola! ¡Vamos, Pesoresi delante! Pero viene Mario Iribarren, el guacho y Mario Iribarren, campana del guacho. ¡Viene Mario Iribarren, atención! Ahora con todo Gino Pesoresi. Va Gino Pesoresi, viene Crenz, Gino Pesoresi. ¡Aló! Aquí va por la campana Gino Pesoresi. Va llegando Crenz y sale Patricio. ¡Vamos, Hugo! Va a subir Patricio Perodi, ya tiene la cinta. ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! Llega Hugo García. Patricio quiere igualar el tanteador. Va con todo Patricio. Va llegando Hugo. Patricio Perodi, con todo. Patricio, casi listo. ¡Viene Hugo! ¡Viene Hugo, atención! ¡Hugo, atención! ¡Patricio pierde el tiempo! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Han ganado los Leones! ¡Y han empatado 15 a 15! Muy bien. A ver, les explicamos rápidamente. El primer juego lo ganaron las cobras 5 puntos. El segundo las cobras 10 puntos más, o sea, 15. Y este último juego valía 15 puntos, por lo tanto, la cosa se igualó. Ya no hay empate. Muy bien, chicos. Ahora estoy emocionadísima, no se imaginan. Ya no hay empate porque el último juego vale 30 puntos. Así es. El que gane el circuito final será el campeón de la temporada. Cobras, a dar todo. No nos vamos esta noche sin esa estrella. Bien jugado, Leones. Salir como hemos salido nosotros no es nada sencillo. Estábamos medio con la moral abajo y lo sentía muchos de ellos. Sin embargo, hablamos, conversamos y ganamos estos 15 puntos. Y eso demuestra que uno tiene que luchar hasta el final. Muy bien. Esta final ya no tiene empate. Esta final se define con el último circuito. Así es. Señor director, por favor, podríamos ponchar. Con lo que empezamos el circuito final, vamos a ver una toma de este circuito impresionante. ¡Increíble! Ya están los capitales, capitanes Nicola y Mario Hartz. Veamos entonces la ficha técnica de Nicola Porchela. Nicola Porchela, capitán histórico. Estatura, un metro ochenta. Peso, noventa kilos. Ganador de un título como mejor guerrero. Actor y conductor de televisión. Empresario. Ya vimos entonces la ficha técnica de Nicola Porchela. ¿Y a quién se enfrenta, por favor, Nicola Porchela? A Mario Hartz. Vamos con su ficha técnica. Mario Hartz, capitán de los leones. Estatura, un metro setenta y tres. Peso, setenta y cinco kilos. Cantante profesional. Seis veces campeón nacional de automovilismo. Empresario. Bien. Ellos son los que se enfrentan. Y en esta final puede pasar ya lo que sea. Así es. Ya no hay... Cuidado, Mario Viribarri. No hay posibilidad de empate. Este circuito final define todo. Ya están los capitanes preparadísimos para estos dieciséis obstáculos, María Pía. Mario, si me logras escuchar, te pido que estés concentrado todo el circuito. Tú puedes hacerlo. Vamos, Nicola Porchela. Vamos con todo. Vamos por esa sexta estrella. Suerte para ambos. Entonces, ellos arrancan el circuito final. Se enfrentan Nicola y Mario Hartz. Ahí están sus nombres. Y solo vamos a esperar la cuenta de Mr. G. Suerte para los dos. Vamos, Mr. Empezamos el circuito final. Y ya le serán el campeón de la temporada. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Nicola! ¿Qué pasó? Y aquí viene Mario Hartz junto a Nicola Porchela. Bien, bien llegado. ¡Vamos, Nicola! ¡Vamos! Llegan prácticamente en el mismo instante. Le van a quitar el arnés. ¡Vamos, vamos! Nicola Porchela y Mario Hartz los capitanes. Se demoran con Mario Hartz. Aquí viene Nicola Porchela. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! Va con todo Nicola Porchela. ¡Vamos, Porchela! Comienza a dar vuelta. Porchela sacó ventaja. Aquí viene Hartz. Pero está pegadito Hartz. ¡Vamos, vamos! Esta toma va con todo Nicola Porchela, el legendario. ¡Eso, Porchela! ¡Vamos, Mare! Nicola Porchela está delante. Viene Mario Hartz. Los capitanes. Se cobra así leones frente a frente iniciando. El circuito final. ¡Vamos, Mario! Tento guerra. ¡Vamos, Porchela! Y va a subir al ascensor. Aquí está Nicola Porchela y va a llegar Mario Hartz. ¡Vamos, Mario! Nicola Porchela con todo. ¡Vamos, Mario! ¡Qué buen físico, Mario! ¡Vamos! Mario Hartz con todo. ¡Sigue, Nicola! Aquí está Nicola Porchela y Mario Hartz haciendo esfuerzos para que suban a su esfuerzo. Adelante, Nicola Porchela. Aquí vemos a Mario Hartz. ¡Es que Mario! Utilizando una buena técnica. ¡Vamos, Porchela! Mario Hartz y Nicola Porchela. Frente a frente, Nicola tiene una pequeña ventaja. ¡Vamos, Mario! ¡Más rápido! ¡Más rápido, Mario! Y esta parte es de brazos. ¡Atención! Hay mucho esfuerzo para los brazos. ¡Nicola Porchela! ¡Vamos, Nicolita! ¡Vamos! ¡Nicola también con un buen estilo! ¡Nicola Porchela adelante en el piso! ¡Mario! ¡Los leones necesitan que lo haga más rápido! ¡Vamos, Mario! ¡Ahí está Nicola Porchela pegadito! ¡Está muy bien! ¡Vamos a viajar! ¡Nicola Porchela! ¡Ahí está! ¡Le falta poquito para llegar a la cupid! ¡Tiene que llegar a la línea! ¡A la línea! ¡Ahí está la línea de color amarillo! ¡Allí tiene que llegar! ¡Ahí tiene que llegar! ¡Ahí tiene que llegar! ¡Los jueces! El árbitro, algo ha pasado ahí. ¡Ahí está! ¡Nicola Porchela! ¡Y va Nicola con los autos! ¡Miren estos autos último modelo! ¡Aquí va! ¡Nicola Porchela! ¡Va a subir al primer auto! ¡Atención que viene Nicola con todo! ¡Con cuidado, Nicola! ¡Aquí va! ¡El capitán de las clorras! ¡Nicola Porchela cauteloso! ¡Va! ¡Nicola Porchela! ¡Estás ahí nomás, Mario! ¡Vamos! ¡Del ascensor, Nicola Porchela sacó ventaja! ¡Y ahí está Mario Hart! ¡Al mismo lugar, Mario! ¡Nicola Porchela pasa el tercer vehículo! ¡Vamos! ¡Nicola Porchela para el cuarto va a pasar! ¡Vamos, Porchela! ¡Nicola Porchela! ¡¿Qué pasa con Mario?! ¡Llegó Preplac, Movistar! ¡Elige todo! ¡Nicola Porchela, cuarto vehículo! ¡Y Mario Hart comienza a asomar! ¡Ahí está Mario Hart! ¡Pero Nicola tiene una ventaja! ¡Eso es, Mario! ¡Vamos! ¡Cuatro vehículos! ¡Nicola Porchela, el legendario va! ¡Para el equipo de las cabras, Nicola Porchela! ¡Y aquí aparece Mario Hart! ¡Va Mario Hart por el primer vehículo! ¡Nicola Porchela está adelante! ¡Y Mario Hart no puede subir! ¡Nicola Porchela pasó los cuatro autos! ¡Aquí va Nicola Porchela! ¡Y comienza a descender Mario Hart con problemas para subir! ¡Y Nicola Porchela prácticamente abajo! ¡Mario está ahí! ¡Vamos! ¡Nicola Porchela! ¡Aquí va Mario Hart ahora sí! ¡Vamos, Porchela! ¡Para el primer vehículo! ¡Pero Nicola Porchela ya está abajo! ¡Nicola Porchela adelante! ¡Pero el circuito es bastante largo! ¡Apúrate, apúrate Mario! ¡Va con todo Nicola Porchela! ¡Ustedes lo ven en la parte baja de su pantalla! ¡Y Mario Hart asoma! ¡Viene Nicola Porchela! ¡Cuarto auto para Mario Hart que se recupera! ¡Aquí viene Mario Hart! ¡Va a comenzar a bajar Nicola Porchela adelante! ¡Aquí tenés que tener mucho cuidado! ¡Ya está ahí Mario Hart! ¡Mucho cuidado para pasar ese tronco a Nicola Porchela! ¡Y viene Mario Hart! ¡Y viene Mario Hart! ¡Aquí está que linda toma! ¡Nicola Porchela está adelante! ¡Y Mario Hart viene! ¡Nicola Porchela! ¡Despacito como la canción! ¡Aquí va Nicola Porchela! ¡Y Mario Hart viene! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bien, Nicola! ¡Ya está arriba el contenedor! ¡Nicola Porchela, atención! ¡Ahí está la primera caja de Nicola Porchela! ¡Llega Mario! ¡Allí llegó Mario y va por el tronco! ¡Nicola Porchela! ¡Atención! ¡Que va por la caja! ¡Ya está! ¡Nicola Porchela por la tercera! ¡Atención! ¡Fuente de suerte! ¡Nicola Porchela está vaciando las cajas! ¡Nicola Porchela ahí encuentra! ¡Ya está Mario! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Nicola Porchela adelante Mario Hart! ¡Apúrate Mario! ¡Va Mario Hart para el equipo de los Leones! ¡El trapo de color rojo lo tiene Nicola en la boca! ¡Y ahora para bajar es el problema! ¡Para bajar es el problema! ¡Sí, claro! ¡Nicola Porchela! ¡Ven Mario! ¡No puede atender! ¡Ahí está! ¡Mario Hart está buscando! ¡Está buscando a la tabanera! ¡Atención! ¡Vamos Porchela! ¡Vamos a ver si le encuentra! ¡Mario Hart! ¡Baja Nicola Porchela! ¡Le falta un poquito! ¡En la tercera! ¡En la tercera! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ya pizó lo amarillo! ¡Va a buscar! ¡Lo penaliza con Nicola y Mario Hart! ¡Pero por otra cosa! ¡Ah! ¡Porque empezó por otra caja me indican! ¡Claro! ¡Mario Hart! ¡Ya baja Mario Hart! ¡Adelante Nicola Porchela! ¡Está por Porchela! ¡Mario! ¡Que pisa! ¡Lo mira a Mario Hart! ¡No mire para atrás! ¡Mira para adelante! ¡Ya está ahí Mario! ¡Y desciende Mario Hart! ¡Le pisa prácticamente los talones a la leyenda! ¡Adelante Nicola Porchela! ¡Sube Nicola! ¡Sube! ¡Se cae Mario Hart! ¡Se cae Mario Hart! ¡Atención! ¡Pero pisó! ¡Allí en la raya! Lo que actualmente es favorable para sus intereses ¡Aquí va Mario Hart! ¡Vamos Porchela! ¡Mandé la ventaja! ¡Fa Nicola Porchela! ¡Mario Hart comienza a subir Nicola Porchela! ¡Mario! ¡Tú puedes hacerlo Mario! ¡Circuito final! ¡Está empatado el marcador 15 a 15! ¡Eso Nicola! ¡Vamos! ¡Y aparece Mario Hart para el equipo de la luna! ¡Vamos! ¡Nicola Porchela comienza a bajar! ¡No te falta nada Mario! ¡Allí está Mario Hart! ¡Bien Nicola bien! ¡Persigue a Nicola Porchela! ¡Sigue Nicola! ¡Nicola está adelante Nicola! ¡Mira Mario Hart por segunda vez! ¡Aquí va! ¡Bien Nicola vamos! ¡Vamos! ¡El capitán de las obras! ¡Otra sanción! ¡Mario está cerquita! ¡Están penalizando! ¡Y aquí viene Mario Hart! ¿Qué pasó con Mario Hart? ¡Se quedó ahí! ¡Se quedó Mario Hart ahí! ¡Algo le pasó a Mario Hart! ¡Adelante Nicola Porchela! ¿Qué le pasó? ¡Y no pensaré si le pasa la voz! ¿Qué es lo que ocurrió con Mario Hart? ¡Nicola aprovecha el pánico! ¡Vamos Nicola! ¡Aquí va Nicola Porchela y aparece nuevamente Mario Hart! ¡Nicola Porchela adelante! ¡Todavía falta mucho en este circuito! ¡Porchela sigue! ¡Nicola Porchela! ¡Llegó Preplan Movistar! ¡Elige todo! ¡Nicola Porchela! ¡Aquí va! ¡Pasando por el río de la paja! ¡Eso es Mario! Y viene Mario Hart, comienza a toser Nicola Porchela ¡Uy! ¡Comienza a toser Nicola! ¡Eso es Mario Hart! ¡Vamos Porchela! ¡El circuito es exigente! ¡Aquí viene Nicola Porchela y aparece Mario Hart siempre detrás, casi pisándole en los talones! ¡Nicola Porchela adelante! ¡Vamos! ¡Va Nicola Porchela! Hugo García y Mario Libarri dan instrucciones ¡Vamos Nicola! ¡Respira! ¡Respira! ¡Ahí está Coco Villán! ¿Podemos ver dónde está Mario Hart, por favor? ¡Vamos! ¡Respira! ¡Va Nicola Porchela! ¡Y llega Mario Hart! ¡Aquí va Mario Hart para encontrarse con las llantas, pero está cansado también Mario! ¡Adelante Nicola Porchela! ¡Aquí está Nicola! ¡Vamos a ver! ¡Tiene que pasar estos dos cilindros! ¡Ahí está Nicola Porchela! ¡Pasó uno! ¡Vamos! ¡Va Nicola! ¡Mario ya está ahí! ¡No pasó! ¡Ya está ahí Mario! ¡Tiene que subir Nicola! ¡Tiene que subir Nicola y viene Mario! ¡A ver! ¡Ahí está Mario Hart! ¡Ahí está Mario! ¡Ahí está Mario! ¡Va a subir Nicola! ¡Le mete un cabezazo a los cilindros! ¡Y pasó! ¡Pasó el cilindro y pasó Nicola! ¡Y aquí viene Mario Hart! ¡Vamos Nicola! ¡Vamos Nicola! ¡Viene Mario Hart y esta parte sí es súper difícil! ¡Wow! ¡Va a colocar sus barriles! ¡La vio a todos los guerreros que salgan por favor! ¡Los guerreros despejen el área por favor! Coloca los barriles Nicola y va a colocar los barriles Nicola Porchela y va a empezar a subir. ¡Atención! ¡Sube! ¡Vamos Nicola! ¡Porchena! ¡Está padre está todo lindo! ¡Porchena! ¡Va empujando! ¡Vamos! ¡Vamos Mario Hart! ¡Ahora va a subir! ¡Adelante Nicola Porchela! ¡Vamos Porchela! ¡Miren a Nicola! ¡Ahí está! ¡Bajando y porcher! ¡Sigue Nicola! ¡Sigue! ¡Nicola mira dónde está Mario Hart! ¡Nicola Porchela se desliza! ¡Aquí está el capitán histórico de la cola! ¡Bien Nicola vamos! ¡Nicola Porchela Mario Hart va a colocar! ¡Bien! ¡Respira Nicola! ¡Respira! ¡Respira y sigue! ¡Va a colocar! ¡Ya está Mario Hart y Nicola Porchela! ¡Eso es! ¡Respira! ¡Le quieren dar agüita! ¡Y va a subir! ¡Va a subir! ¡Va a subir! ¡Va a colocar! ¡Ahí viene Mario! ¡Nicola vamos! ¡Agua para Nicola! ¡Agua para Nicola! ¡Y ahora aparece Mario Hart con todo! ¡Nicola Porchela está en la jaula! ¡Aquí tiene que sacar unos bidones! ¡Aparece Nicola Porchela! ¡Sacando por la ventanita! ¡Ahí está sacando Nicola Porchela! ¡Mario avanza! ¡Avanza! ¡Y viene Mario Hart! ¡Y viene Mario Hart! ¡Y viene Mario Hart! ¡Adelante Nicola! ¡Nicola Porchela! ¡Estamos en el circuito final! ¡Y viene Nicola! ¡Mario ya! ¡A limpiar la primera jaula! ¡Y va a llegar Mario Hart que está lleno más! ¡Vamos Porchela! ¡Nicola Porchela adelante! ¡Nicola con todo! ¡Bien Mario! ¡Bien Mario! ¡Llega Mario Hart ya! ¡Ahora sí Mario Hart! ¡Va a sacar! ¡Vamos Porchela! ¡El recipiente de la primera jaula! ¡Nicola ya está en la segunda! ¡Apúrate Nicola! ¡Vamos! ¡Eso es Mario! ¡Llegó Preplan Movistar! ¡Elige todo! ¡Nicola Porchela! ¡Vamos Porchela! ¡Lo puedes pasar! ¡Lo puedes pasar Mario! ¡Mario Hart! ¡Nicola vamos! Tiene que apurarse si quiere igualar a Nicola Porchela que tiene en la delantera tercera jaula. ¡Nicola vamos! Aquí está Nicola Porchela mirando la cámara. ¡Nicola Porchela! ¡Vamos! ¡Eso es Mario! ¡Mario Hart va a la segunda jaula! ¡Nicola está en la tercera! ¡Atención! ¡Adelante Nicola Porchela! ¡Nicola Porchela para la jaula! ¡Vamos Mario! ¡Vamos Mario! ¡Nicola va a tomar un segundo aire! ¡Sigue Nicola! ¡Eso! ¡El histórico! ¡No pares Nicola! ¡No pares Nicola! ¡No pares Nicola! ¡Nicola Porchela! Ahora toma el tronco para romper esa pared. ¡Nicola Porchela y a los brazos también! ¡No reacciona Nicola Porchela! ¡Mario por favor! ¡Nicola Porchela va a romper Mario Hart para la tercera jaula! ¡Nicola Porchela rompe con todo! ¡No te levantan nada para cantar a Nicola! ¡Nicola Porchela va a entrar! ¡Nicola Porchela entró con todo! ¡Nicola! ¡Ya está! ¡Nicola Porchela y Mario Hart limpia la tercera jaula! ¡Ahí está Mario Hart! ¡Bien! ¡Nicola Porchela con todo poniendo alma, corazón y vida! ¡Ya tiene en su poder la llanta! ¡Vamos Porchela! ¡Y va a subir a esta catarata! ¡Aquí está! ¡La última parte! ¡Vamos Nicola! ¡Vamos Nicola! ¡La última parte! ¡Viene Mario! ¡Y viene Mario Hart! ¡Aquí define! ¡Nicola Porchela 200! ¡Ya está llegando Mario! ¡Nicola Porchela! ¡Es el último esfuerzo! ¡Nicola el último! ¡Y aquí va Mario Hart! ¡Vamos Nicola el último esfuerzo! ¡Vamos tú puedes! ¡Vamos Mario por Dios! ¡Mario Hart tiene que romper! ¡Nicola Porchela espera! ¡Tú puedes! ¡Aquí va Nicola Porchela! ¡Hay que pasar con la llanta! ¡Nicola Porchela está esperando! ¡Ya es Nicola! ¡Nicola Porchela está cansado! ¡Mario Hart también! ¡Vamos a ver si Mario Hart puede romper! ¡Bien! ¡Vamos por ahí Mario! ¡Pasó la llanta! ¡Pasó el primer nivel! ¡Sigue! ¡Y ahora tiene que subir! ¡Bien Nicola! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Va a pasar Nicola Porchela adelante! ¡Nicola Porchela saca ventaja! ¡Tú puedes Nicola! ¡Tú puedes Nicola! ¡Va a recobrar Nicola! ¡Va al segundo nivel! ¡Ya Nicola! ¡Vamos! ¡Vamos Mario! ¡Encámbalo! ¡Mario Hart! ¡Viene Mario Hart con su llanta! ¡Qué lindo! ¡Nicola Porchela adelante! ¡Pero qué tal circuito Dios mío! ¡Sí Nicola te falta nada hijo! ¡Nicola con todo! ¡Le falta un nivel! ¡Solamente un nivel Nicola! ¡Vamos Mario! ¡Nicola está cansado! ¡Mario Hart también! ¡Vive Nicola! ¡Vamos! ¡Hay ventaja para Nicola Porchela! ¡Va a subir Nicola! ¡Sube! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya Nicola! ¡Está listo Nicola! ¡Vamos Nicola! ¡Vamos Nicola! ¡Eso ya está Nicola adelante con todo! ¡Nicola Porchela! ¡Y ahora hay que cerrar levantando la campanita! ¡Tú puedes Nicola! ¡Apúrate! ¡Ahí va Nicola Porchela y Mario Hart intentando subir con todo! ¡Nicola Porchela! ¡Ya Nicola! ¡Se acomoda en el pantalón, se quita el arnés! ¡Aquí está Nicola Porchela para la equipa! ¡Vamos Nicola! ¡Ahí viene Mario! ¡Y aquí viene Mario Hart! ¡Viene con todo Mario Hart! ¡Nicola ahí está Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que subir la llanta! ¡Mario Hart llegó! ¡Mano a mano! ¡Nicola! ¡Mario le rebala a Nicola! ¡Oportunidad para Mario Hart! ¡Nicola está arriba! ¡Nicola con todo se vuelve a rebalar! ¡Vamos Nicola! Hace que sea muy difícil, los dos están ahí, Mario Hart y Nicola Porchela que ganará, los dos llegaron a la cúpida, Nicola se vuelve a rebalar, Mario Hart, Ocaire, tiene subir, Mario Hart, miren a Nicola, los dos muy agotados, yo también, aquí está, Nicola Porchela y Mario Hart. ¡Mario, escúchame su último esfuerzo! ¡Mario! ¡Vamos Nicola, tú puedes! ¡Danos el punto Mario Hart! Los dos llegaron, pero deshechos, hasta el último tramo, miren, se miran los dos, ¿quién subió a menos? ¡Vamos Porchela! O Mario, o Mario, lo ha intentado otra vez, con la Porchela, el marcador está 15 a 15, ¿quién subirá? ¡Nicola, o Mario! ¡Vamos Porchela! ¡Mario, no se puede retirar ahora! ¡Mario, no se puede retirar ahora! ¡Vamos Nicola! ¡Va Nicola Porchela, va a intentar por quinta vez, Mario quiere! Mario va a subir, Mario va a subir, Mario va a subir, Mario va a subir, Mario está arriba, Mario, 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 atención, Mario se rebala, Nicola lo intenta, ¿quién será? ¡Será, será, 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 Nicola! ¡Sí, Nicola Porchela, sí, Nicola Porchela, sí, Nicola Porchela, la leyenda, Nicola Porchela le dice a las cobras, yo soy su capitán, me bajan muertos, pero yo saco el punto, ¡vamos Cobra! ¡Trependa definición! ¡Vamos Porchela! ¡Qué reñido este punto, por Dios! ¡Tremendo punto! ¡Los dos estaban molidos! ¡Ninguno podía más! ¡Punto importantísimo! ¡Dios mío! En cualquier momento puede terminar el programa y como vaya el último circuito, así queda. Nicola Porchela entonces le da el primer punto en el circuito final a las cobras. ¡Tremendo! Muy bien, ahora es el turno y se preparan de las dos que quedaron en empate el día de ayer. Y estoy hablando de Alejandra Baigorria y Melisa Loza, ¿correcto? Podemos ver afuera, por favor, señor director, tremendo punto el que han disputado, ahí están los nombres, Melisa y Alejandra, tremendo punto el que han disputado Nicola y Mario Kart. Y ahora es el turno de Alejandra y Melisa. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará entonces? Ayer empataron, pida. Ellas lucharon por la mejor guerrera de temporada y ambas lograron el mismo tiempo el día de ayer. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Me parece que ya las chicas están listas. Ya están listas. Melisa Loza se enfrenta a Ale Baigorria. Van las cobras en este último circuito. Uno adelante. Pero Ale nos puede dar ese triunfo. Vamos. Listo. Vamos, vamos, Meli. A seguir, a seguir sumando. A seguir sumando cobras. En cualquier momento termina el programa. ¡Perfecto! ¿Está todo listo? Ficha técnica, señor director, de Alejandra Baigorria. Vamos a ver. Alejandra Baigorria. Estatura, un metro sesenta y cuatro. Peso, cincuenta y siete kilos. Corredora de autos profesional. Gimnasta. Empresaria. Vamos ahora, por favor, con la ficha técnica de Melisa Loza. Melisa Loza. Estatura, un metro setenta. Peso, sesenta kilos. Bailarina profesional. Dos veces mejor guerrera. Actriz y modelo profesional. Bien, Alejandra. Es muy importante el punto. Recuerden que hoy no se termina el programa hasta que uno de los equipos logre el campeonato. Estamos listos entonces para comenzar. Suerte. Suerte para las dos, ¿ah? Vamos, Meli, con todo. A darle. Y Sergi, a su cuenta. Un, dos, tres, dos, uno, más. Y así empezamos. Tranquila, tranquila, Meli. El segundo round de la gran final. De esto es guerra. Este circuito define al campeón de la temporada. Aquí va Alejandra Baigorria. Y Melisa Loza. Tremenda guerrera que estamos viendo en este momento. Vamos, sale. Salió Melisa. Vamos, 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 vamos. Van a empezar a empujar la esfera. Aquí llegó Alejandra Baigorria. Llegó Preplan Movistar. Elige todo. Muy bien, Melisa. Vamos, a darle. Las dos iguales. Vamos, Baigorria. Alejandra Baigorria y Melisa Loza. Vamos, 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 vamos. Están igualitas por el momento. Muy bien, Melisa. Y ahora van a tomar la escalera y subir al ascensor. Y el ascensor. Dosificando Meli, respirando. Vamos. Melisa Loza. Y Alejandra Baigorria. El primer punto del circuito final. Lo ganó Nicola Porchela. Empiezan a subir Alejandra y Melisa. Eso es, sale. Vamos, vamos, vamos. Sube, sube, sube. Aquí vemos a Melisa. Aquí vemos a las dos. Vamos, Meli. Muy bien, Meli. Vamos, así. Prácticamente un mano a mano. No se saca ventaja. Melisa Loza y Alejandra Baigorria. En este circuito final. Eso es, sale. Vamos, vamos, vamos. Sigue subiendo las dos. Después tendrán que enfrentar a los autos. Melisa Loza. Vamos, Melisa. Dos veces mejor guerrera. Vamos, vamos, vamos por todo. Frente a Alejandra Baigorria. Necesitamos ese punto, Ale Baigorria. Agradecemos a Rafi Salud, la red policlínico más grande del Perú. Les brinda su nueva sede. En la medida de la Marina, 1689 San Miguel y en Vince. Ande, en Agustino y Alfonso Garte. Teléfono 413-6466. Gracias. Rafi Salud, adelante con todo. Melisa Loza. Va Melisa Loza y Alejandra Pegadita. Vamos, Melisa. Estamos viviendo la gran final de esto es guerra. Y ahorita en sus pantallas, Ale Baigorria, enfrentándose a Melisa Loza. Va Melisa Loza. El primer punto de este circuito final ya lo tuvo Nicola Porchela para las cobras. Pero nada está dicho, nada está dicho. El marcador está 15 a 15. Melisa Loza con todo. Y aquí vemos a Alejandra Melisa comenzando a sacar ventaja. Vamos. Hay ventaja para Melisa. Ya salió del ascensor. Melisa Loza para cruzar los autos. Ahí va Melisa Loza. Alejandra Baigorria. Va a llegar Melisa Loza. Lista para atrasar el primer vehículo. Aquí está Melisa Loza. Se sujeta a la red. Bien, Meli. Vamos. Melisa Loza adelante. Va Melisa para el segundo. Bien, Meli. Vamos. Senta Melisa. Parece que encontró rápidamente la mano. Me parece que Ale ya está lista también. Melisa. Vamos, Meli. Muy bien. Y ahí viene Alejandra Beigorria. ¡Sube, Ale, sube! Allí viene Alejandra. Bien, bien. Ya estás ahí, ya estás ahí. Con todo. Melisa Loza. Aquí está Alejandra. Vamos. Quiere sujetarse, no encuentra cuerda. Aquí va. Uh. Eso sale. Vamos, vamos, vamos. Melisa Loza. Pero suéltale. Suéltale. Denle en cuerda. Va a llegar ya Melisa Loza a la parte baja. Va con una buena ventaja inicial, pero el circuito es largo. Melisa Loza. El tema de la polea apareció. De las cobras. Y aquí viene Alejandra Beigorria. Va a subir Melisa Loza. Vamos, Meli. Aquí está Melisa. ¿Qué pasa con Ale Beigorria? El árbitro Michel. Y va a subir. Está sancionada. Melisa. Muy bien. Recibe la presencia. Ya estás ahí, Ale. Ya estás ahí. Alejandra. Aquí viene Alejandra Beigorria. Recupérate, Ale. Recupérate. Vamos, Meli. Alejandra mete tanto sube Melisa. Rapidísima la Beigorria. Alejandra Beigorria. Viene con todo. Melisa está adelante. Vamos, Meli. Ya está. Alejandra Beigorria. Tú puedes, Meli. Vamos. Aquí llega Alejandra. Agüita, dice Michel. Sube, sube. Va a subir. Alejandra Beigorria. Melisa ahí hasta arriba. Melisa. Se fue en la caja número tres. Va a la caja número dos. Y ahí está. Ya estás ahí, Beigorria. Ahora sí. Ahí tiene la cinta. Listo. Vamos, Meli. Melisa dosificando. Adelante. Melisa Loza. Vamos, dale. Más rápido. Más rápido, dale. Alejandra Beigorria está buscando la cinta. La encontrará en esta última caja. Vamos, Meli. Aquí va Melisa Loza. Adelante. Melisa Loza. Falta poquito, Meli. Con buena técnica ya tiene. Alejandra Beigorria que se raspa con la caja. Adelante, Melisa. Vamos, Melisa. Vamos, León. Comienza a bajar de acá. Vamos, Meli. Adelante, Melisa. Y va a subir la escalera. Melisa Loza. Cuidado, Meli. Vamos. Bien, Meli. Así, así a ese ritmo, Meli. Ya está bajando Alejandra Beigorria. Ahora sí. Ya, 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 ya está la marca. Alejandra Beigorria hizo la marca y viene. Viene Alejandra Beigorria. Recordemos que ayer en la definición de la mejor guerrera, las dos empataron el tiempo. Adelante, Melisa Loza. Ya, Meli. Vamos, sigue. Vale, no te falta nada para estar ahí cerquita. Cerca de Candra Beigorria que está subiendo. Aquí va Melisa Loza. Melisa Loza adelante y baja por la escalera. Nicola da instrucciones. Melisa Loza está adelante. De Meli, vamos. Y aquí viene Alejandra Beigorria. Va Melisa. Le dan un paso de agua. Melisa Loza adelante. Ya, Ale, ya está. Vamos. Y aquí va Alejandra Beigorria. Va con toda Alejandra. Para aminorar la ventaja que tiene Melisa. Aquí está Melisa. Vamos, Meli. Melisa Loza. Jugando el punto número 12. Vamos con todo, Melisa. No pares. Ese sale. Ya está. Ya viene Alejandra Beigorria. Vamos con todo. Eso, Melisa. Melisa Loza. Muy bien, Melisa. Alentada por su capitán, Nicola Porchela. Vamos, 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 Melisa. Aquí va Melisa Loza. Eso. Melisa. Eso, Melisa. La veo fresca. Melisa va a pasar por el treno neumático. Bien, Meli. No la veo, Ale. ¿Dónde sale? Melisa, la que sale. Aquí va Ale. Melisa Loza. Con todo. Vamos. Va a pasar por la paja y arriba está Melisa Loza. Bien, Melisa. Melisa con todo. Ese es el ritmo, Meli. Vamos. Nicola Porchela jugándose un segundo circuito a un costado. Qué bárbaro. Nicola sigue corriendo. Corre, corre, Ale. Corre. Aquí va Alejandra Beigorria para pasar. Vamos, Meli. Tú puedes. Y Melisa loza lanzó. Y lanzó los barriles. Va a pasar Melisa. Y va a llegar Alejandra Beigorria. Eso, Meli. Melisa Loza pasó. Con todo, Melisa. Dale. Gato sale, gato sale. Aquí nomás está Alejandra. Tiene que lanzar los barriles. Pásalo. Se concentra Alejandra Beigorria. Muy bien, Melisa. Coloca a Melisa en los barriles. Y va a subir. Muy bien. Va a subir esa pared con agua. Sigue, sigue, Meli. Y aquí está Alejandra Beigorria. Juntos al espacio. Vamos, Meli. Melisa saca ventaja aquí. Va Melisa Loza. Adelante. Miren esta toma. Miren esta toma. Ahí está Alejandra Beigorria en el cerro. De bolsa de cemento. Cuidado, Meli. Es una resbalada de Melisa. Vamos. Melisa Loza. Va a entrar a la jaula. Y aquí está Alejandra Beigorria. Alejandra Beigorria. Vamos, Ale. Eso puede. Persiguiendo a Melisa. Melisa está en la jaula. Va a subir Alejandra. Sube, 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 sube. Melisa saca los recipientes. Bien, Melisa. Bien. Vamos. Va con todo. Alejandra Beigorria. Melisa para sacar otro recipiente. Eso es, Ale. Ya está arriba Alejandra. Ya está arriba Alejandra. Y va a empezar a bajar. Va a empezar a bajar. Vamos, Melisa. Alejandra Beigorria y Melisa Loza. Tratando de limpiar la primera jaula. Aquí va Melisa. Limpió. Limpió Melisa. Ahora va. Muy bien. Ya está ahí. Eso sale. Vamos. Alejandra Beigorria. Lleva una jaula de ventaja Melisa. Sigue, sigue Melisa. Sigue. Y va a llegar Alejandra Beigorria. Adelante Melisa Loza. Vale, está ahí. Vamos. Melisa y Alejandra mano a mano. Sigue. Ya, dale. Con los siguientes. Sacó Melisa. Vamos, Meli. Mira hacia arriba Melisa. Eso, Melisa. Vamos a la tercera jaula. Melisa Loza adelante. Melisa, sigue. Melisa, sigue. Y va a venir Alejandra Beigorria para la segunda. Vamos, dale. Sigue, Meli. Va a subir Alejandra Beigorria que no se da por vencida. Adelante Melisa. Vamos, Melisa. Ya está en la segunda jaula Alejandra. No pares Melisa, no pares. Melisa Loza. Limpió la tercera jaula. Y va para arriba Melisa Loza. Alejandra Beigorria. Vamos, vamos. Salió Melisa. Vamos Melisa, por favor, leones, despejen un poco eso. Salió Melisa y va a romper la pared. Vamos. Maderazo limpio. Rompe Meli. Melisa Loza. Eso, Melisa, ya está. Y viene Alejandra Beigorria para la tercera jaula. Eso es, eso es. Rompe Meli, rompe. Vamos, adelante Melisa. Melisa con todo. Vamos, vamos, Beigorria. Métete. Alejandro Beigorria para la tercera jaula. Métete Meli, métete. Melisa Loza. Quiere entrar. Entra Meli, mete la cabeza y entra. Está un poco cansada Melisa. El circuito que está pasando. Así, así, así entra, entra. Eso sí puede. Vamos. Allí va Melisa Loza. Se apura Alejandra. Se apura Alejandra para limpiar la tercera jaula. Vamos. Eso sale. Melisa Loza está adelante. Y ahora sale a la llanta. Sale con la llanta Melisa. Vamos, Beigorria. Y sale Alejandra Beigorria. Vamos Meli, es el último esfuerzo que te pido. Melisa Loza está adelante. Y aquí viene Ale para romper la pared. Tú puedes lograrlo Ale, vamos. Vamos, Melisa. Vamos, Melisa. Aquí está Melisa. Lanza la llanta Melisa. Bien, Meli, vamos. Compe esa pared. Vamos. Ahí está. Bien, Melisa. En el primer nivel va subiendo Melisa Loza. Leones despeje en el área. Que se quede Mario Oscar nada más. Segundo nivel para Melisa. Aquí va la diosa. Melisa Loza para las cobras. Bien, diosa, vamos. Le falta un nivel. Va Melisa. Vamos Meli. Va a lanzar la llanta. Pasó. El último esfuerzo. Melisa. Vale, Valgorria. Ese nivel para Melisa Loza que sube. Subió Melisa. Tú puedes Melisa. Tiene que colgar Bayante y luego la campana. Melisa Loza. Muy complicada. Todo está mojado. Vamos Meli. Y aquí viene Alejandra Valgorria. Viene Alejandra con su llanta. Melisa va a subir. Vamos Melisa. Se concentra. Melisa Loza. Va a subir el intento. Vamos Melisa. Ahí vale, ahí vale. Llegará el primer nivel. Alejandra Valgorria. Ahí está Melisa. Respira Meli. Respira y hazlo. Vamos. Respira y hazlo. Vamos. Vamos Melisa. Ya está en el primer nivel Alejandra. Ya está Alejandra cerca. Vamos Melisa. Va Melisa. Se rebala Melisa. Toma aire Melisa. Vamos. Ya está en el segundo nivel Alejandra. Alejandra llega al segundo nivel. Vamos Melisa. Melisa quiere. Alejandra con todo. Alejandra pasó la llanta. Y está en el tercer nivel. Alejandra Meli. Vamos Leona. Ahora quién ganará. Quiere subir Melisa. Alejandra está allá arriba. Melisa se rebala. Sube. Sube Melisa. Sube. Sube. Va Alejandra Valgorria. Vamos Meli. Melisa no puede subir. Va Alejandra. Eso Meli. ¿Quién ganará? Ay Dios primero. Alejandra. Sube Melisa. Sube. Sube. De una vez Melisa. De una vez Melisa. Las dos subidas. Las dos subidas. Atención. Melisa. Se abre la llanta. La nombre derecho. Va a subir Alejandra. Vamos Melisa. Va a subir Melisa. Atención. Quedan iguales las dos. A la casa. Sube. Melisa. Vamos Meli. Melisa arriba. Estira ese brazo. Melisa. Alejandra la mira. Melisa loza. Melisa loza. Va a colgar. Melisa. Cobra. Tómalo esa zapata y dale ese punto a las cobras. Cómo te quiero Melisa loza. Punto para las cobras. Dos a cero. Dos a cero. Así te quiero ver Meli. Así triunfadora. La sonriente. Vamos Cobra. Bueno. Solo la tenemos más difícil los leones. Nada está dicho. Bien. Viene Patricio. Patricio. Y Hugo. Me muero. Ficha técnica por favor señor director. De Patricio Parodi. Patricio Parodi. Estatura. Un metro setenta y nueve. Peso. Setenta y cuatro kilos. Atleta profesional. Seis veces mejor guerrero. Campeón nacional de gimnasia. Vimos la ficha técnica de Patricio Parodi. Ahora por favor. La ficha técnica del mejor guerrero. Hugo García. Hugo García. Estatura. Un metro ochenta y uno. Peso. Peso ochenta y tres kilos. Tres veces mejor guerrero. Ganador del campeonato Inca Off-Road de Cuatimotos. Dos veces ganador del torneo de autos. Seis horas peruanas. Ya vimos entonces también la ficha técnica de Hugo García. Vamos excelentes guerreros. De los mejores que tiene el programa. De verdad. Suerte para los dos. Suerte para los dos. Patricio. Vamos a darle con todo. Hoy es su día. Vamos. Vamos, Huguito. Vamos, míster. Listo. Tres, tres, dos, uno, más. Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Patricio Parodi y Hugo García Este circuito final lo están ganando por el momento las cobras Aquí va Hugo, aquí va Patricio Van a tomar la esfera, van a empujarla Eso es Patricio, eso es Y aquí van Patricio Parodi y Hugo García Los dos están iguales Aquí van Hugo y Patricio Empuja en la esfera Saca ventaja Hugo Ahora lo persigue Patricio Parodi Y va al ascensor Va al ascensor y empieza a subir Patricio frente a Hugo Hugo, el mejor guerrero de esta temporada Vamos Patricio Parodi Va subiendo Hugo García Hace lo propio Patricio Muy pareja la prueba por el momento Vamos Hugo Hugo García y Patricio Frente a frente Como en varios finales Aquí va Hugo Quiere Patricio que prácticamente está nivelando Bien Huguito Nos significa Hugo Que falta bastante Vamos, vamos a darle Hugo García Vamos Gato Está subiendo Hugo Subió Hugo Y va a enfrentar el primer auto Te enganchen Hugo Que te enganchen Llegó Patricio también Listo Van a enganchar a Patricio Iguales Y aquí está pareja la cosa Hugo García Hugo García y Patricio Bien, bien, bien Vamos Patricio Vamos, vamos Pasa ahora Patricio Pero Hugo está ahí pegadito Exacto, prácticamente Patricio Parodi y Hugo García Van a empezar a bajar Vamos, vamos, vamos Vamos a ver quién baja primero Vamos Hugo Prácticamente en una línea los dos Vamos Huguito Patricio Parodi y Hugo Buen ritmo, vamos Aquí van A buscar el tronco Y subir Patricio y Hugo Está subiendo Hugo Recibe instrucciones del árbitro Michel Lo sube Patricio Recibe las instrucciones del árbitro Hans Aquí va Hugo Con cuidado Tiene que subir Vamos Patricio Vamos, vamos Hugo García Subió Subió Hugo García Y va sacando ventaja para el equipo de las Cobra Va subiendo Patricio Parodi Vamos Hugo Primera caja para Hugo Segunda caja Llegó Patricio Este punto no solamente es importante para los grandes Es vital Vamos Va Patricio por la segunda caja Encuentra la bandera Patricio Hugo Y Patricio también Aquí vienen los dos Baja Hugo García Con todo Con todo Hugo García Y Patricio Parodi También utilizando una nueva técnica Baja Hugo Ya está Hugo Ya está Hugo Listo Ya está casi Patricio Hugo García Y adelante llega Patricio Los dos con la banderita en la boca Van a subir la escalera Van a subir la escalera Esto va a ser de fotografía Pasó Patricio Hugo ahora cerquita Adelante Patricio Pero Hugo está ahí nomás Vamos Hugo Ahora pasa Hugo Más adelante Hugo Quedaron los dos enganchados Con Patricio Parodi Atención Estamos en el circuito final Con todo Hugo Es el punto número 3 Las cobras se tocan a 2 a 0 Pasa Hugo Vamos Patro Vamos Y viene Patricio Parodi Hugo García Y Patricio Atención Vamos Hugo Vamos Vamos Hugo Vamos Palmo Palmo No puedes Patricio Y va Hugo García adelante Bien Hugo Vamos Aquí está Hugo con todo Hugo García Y llega Patricio Otra vez pegado Bien Hugo Vamos Calcula Hugo Mira su contrincante Hugo García adelante Viene Patricio Los dos Pasan el circuito de paja Pasó Patricio Ahora adelante Patricio Parodi Van a pasar las llantas Adelante Patricio Vamos Huguito Vamos Huguito Ese es Patricio Pegado Hugo Patricio Parodi Despegate de Hugo Despegate de Hugo Vamos Ahora tiene que pasar La llanta Patricio pasó Y va por los barriles Aquí está Patricio Parodi Hugo García Temeñiga Tiene que pasar los dos barriles Se acomoda Patricio Hugo Vamos Hugo Va a pasar Patricio Su barrile Hugo Sube, sube, sube Hugo empuja Pasó el de Patricio No puede pasar el de Hugo Patricio Aprovecha el pánico Adelante está Patricio Parodi Ahora hay que colocar paraditos Los dos barriles Patricio Parodi Adelante Y no pasa Hugo Ahora sí Va pasando Hugo Vamos, vamos Patricio Empieza a subir Eso es Allí va Patricio Parodi Saca ventaja Patricio Parodi Adelante Aquí aparece Va Patricio Parodi Con todo Vamos Vamos Patos Hugo García sube Patricio pasa por el centro Golpeándose todo Aquí va tomando un poquito de agua Y va para la primera jaula Patricio Parodi Va a sacar los recipientes De la primera jaula Patricio Para el equipo de los leones Va llegando Hugo García Vamos Hugo Adelante Patricio Parodi Adelante Patricio Parodi Prácticamente va a limpiar La primera jaula Sale Patricio Entra Hugo Eso es Patos Eso es Segunda jaula Para Patricio Parodi Hugo García va a limpiar La jaula Uno Instrucciones de Mario Vamos Patos Más rápido Patricio Parodi Tercer punto Del circuito final Aquí está con todo Bien Patricio Parodi Y Hugo va a la segunda jaula Patricio a la tercera Adelante Patricio Parodi Para el equipo Apúrate Patricio Los leones Tremendo circuito En la gran final De esto es guerra Apúrate Pato Que Hugo ha acelerado Vamos Aquí va Patricio Parodi Hugo limpió La jaula número dos Y va a la tercera Peruguillo Allí va Hugo Y Patricio va Demediando por la madera Para romper la puerta Apúrate Pato Patricio Parodi Adelante Va a limpiar la tercera jaula Hugo García Patricio Parodi Va a romper Y va a buscar la llanta Allí va Hugo García Limpió La jaula número tres Patricio va por la llanta Y Hugo va a salir La jaula tres Patricio tiene la llanta Y allí va para el equipo De los leones Hugo García Vamos Patricio Ahí Tomás Lo tienes a Hugo Entra la madera Va por el primer nivel Patricio Parodi Va a romper Hugo García Patricio Quiere empujar la llanta Aquí va Patricio Para lanzar Patricio pasó Pasó Va para el primer nivel Patricio Hugo saca con dificultad La llanta Y va también Vale dale Patricio Que la última parte La más difícil Parodi Para subir Al segundo nivel Va a lanzar Patricio Pasó Pasó la llanta Y va a subir Patricio Parodi Aquí viene Hugo Ya está en el primer nivel Hugo García En el primer nivel Patricio Parodi Va para el tercero Atención Patricio Va a empujar la llanta Pasó Pasó la llanta Lo tiene Patricio Parodi Frente a Hugo García Patricio Parodi Quiere subir en una Aquí viene Hugo Quien ganará Adelante Patricio Parodi Pasó la llanta De Hugo Y va a subir Al tercer nivel Va a subir Patricio Va a subir Patricio Va a subir Patricio Patricio Parodi Ese es Patricio Parodi El mejor De todos los tiempos Punto Para los leones Se enfrentan ahora Corina Arriba de Neira Y Paloma Fiusa Corina Arriba de Neira Y Paloma Fiusa Vamos a ver la ficha técnica Ah, ok Damos la cuenta No hay tiempo para más Vamos, mister Listo Tres Dos Uno Sí No están listas todavía No están listas No, no las vemos ¿Y dónde están? No están preparadas todavía No han subido Por lo tanto No podemos dar la cuenta Bueno Vamos a ver entonces Paloma Por mantener bellas A nuestras guerreras Motivos Spa Especialistas en manicure Pedicure y peluquería Ubícanos en su sede Jesús María Arriba de Neira La mejor guerrera de la temporada Frente a Paloma Fiusa Vamos Paloma Vamos bien Paloma Y aquí va Corina Vamos Paloma Con todo Para empujar la esfera Tinta toma Eso es Corina Eso es Con todo Palomita Adelante Por poquito Corina arriba de Neira Eso Paloma Vamos Empujan la esfera Con todo Quiere el punto de empate El equipo de los leones En las manos De Corina arriba de Neira Es esta posibilidad Sube, sube, sube Cori, sube Vamos Paloma Paloma Fiusa Y Corina arriba de Neira 15 a 15 El marcador En este circuito final 2 a 1 Están ganando las cobras Vamos Paloma Estuviendo Paloma Fiusa Eso Paloma Eso vamos Y aquí está Corina Arriba de Neira Paloma Fiusa Vengan Cori Vamos Con una pequeñísima ventana Bien Paloma Vamos Aquí va Paloma Fiusa Frente A Corina Arriba de Neira Eso Paloma Vamos Paloma Paloma con fuerza No pares Corina Corina reacciona Corina se acerca Paloma Vamos Aquí va Paloma Que tiene buen ritmo Hasta el final Hasta el final Corina arriba de Neira Tú puedes Corina Es la mejor guerrera Paloma Fiusa Adelante Corina arriba de Neira Muy cerca Vamos Va Paloma Todavía no llega A la marca Ahora sí Llega Paloma Ahora sí Llega Paloma Paloma Fiusa Está adelante Vamos Corina Llega de una vez Por entre los autos Paloma Fiusa adelante Y cerca Y cerca Corina Ahí va a llegar Vamos Va Paloma Fiusa Vamos Paloma Con toda Paloma Ahí está Asomando Paloma Fiusa Va a pasar el primer vehículo Vamos Palomita Y aquí está Corina Aquí está Paloma Ahí va Corina Arriba de Neira Bien Palomita Vamos Paloma Fiusa adelante Todavía el circuito es largo Vamos Cori Vamos Cori Vamos Cori Recuerda Corre Paloma Paloma Fiusa Y Corina Arriba de Neira Va a bajar Paloma Bien Paloma Y Corina se acercó Eso es Eso es Va Paloma Corina con todo Paloma aprovecha el pánico Vamos Corina Vamos por el empate Vamos Paloma No pares Y aquí va Corina Ya llegó Corina Atención Paloma Fiusa adelante Y ahora para el tronco Vamos Palomita Vamos Esta parte es difícil Aquí va con todo Paloma Fiusa Paloma Adelante Concentrada Paloma Y viene Corina Sale Corina Arriba de Neira Paloma Fiusa Y aquí está Corina Arriba de Neira Sube Paloma Concentrada Palomita Con todo Paloma Ya está arriba Paloma Sube, sube Corina Sube Paloma Fiusa Y Corina Primera caja para Paloma Se cayó Corina Vamos Se cayó Corina Y aprovecha el pánico Paloma Fiusa Segunda caja Vamos Paloma Así se cae Paloma Aquí encontró Encontró Paloma Tercera caja Y va a bajar Vale Corina Ahorita le alcanza Vamos Va a bajar Paloma Concentrada Palomita Y Corina va a llegar Corina llegó Corina llegó Y va por la primera caja Va por la primera caja Baja Paloma Vamos Paloma Con todo Paloma Ya, ya, ya Bájate, bájate Ya está Paloma Adelante Vamos Y Corina Arriba de Neira Va por la tercera caja Allí va Corina Arriba de Neira Encuentra Vale Corina Saca la tercera caja Vamos Paloma Paloma Fiusa en la escalera Va Paloma con todo Sube Palomita Sube Paloma Fiusa adelante Y empieza a bajar Tienes que darle Corina Tienes que alcanzar a Paloma Baja Corina Arriba de Neira Ya está cerca la marca Corina Arriba de Neira Baja y Paloma Hasta delante Aquí está Paloma Fiusa Paloma Vamos Paloma con todo Uy problema Corina Arriba de Neira Viene con todo Corina Arriba de Neira Vamos Paloma Paloma Fiusa está adelante Baja 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 Paloma va a la escalera Y va a subir Corina Arriba de Neira Este es el momento Para preguntarle A Matías y Mario Pia Y cómo está la gran final Espectacular Y arriba con todo Paloma Fiusa Y viene Corina Arriba de Neira Agua para Paloma Vamos Paloma Corina Viene Corina Bien Paloma Bien Paloma Vuela Paloma Vuela Paloma Fiusa adelante Aquí está Paloma Con todo Paloma Vamos Fiusa Nicola Porchela Por tercera vez Recorre el circuito Vamos No pares Paloma No pares Paloma Fiusa adelante Va a amarrar Vamos Paloma No pares Y aquí viene Paloma Llegó Preflaco Vistar Elige todo Aquí va Corina Arriba de Neira Intentando reducir la ventana Sube Paloma Corina Amúrate No descanses Paloma No descanses Aquí va Paloma Fiusa Y viene Corina Arriba de Neira Aquí va Corina Vamos Adelante Paloma Vamos Corre 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 Paloma Vamos Y viene Corina Arriba de Neira No te confíes Paloma Vamos Paloma quedó enganchada en las llantas Aquí va Paloma Fiusa Sube Salga Salga Meli Sale ahí por favor Corre Corina Corre Aquí va Corina Arriba de Neira Sube Sube Paloma Ya estamos ahí Ya estamos ahí Corina Arriba Sube Va a pasar por entre las llantas Y pasó Paloma Palomita vamos Va Paloma Con todo Vamos Sube Corina Arriba de Neira Paloma Fiusa Para el equipo de las Cobras Bien 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 Sube con determinación Paloma Vamos Corina Arriba de Neira Sube Paloma decidido a todo Vamos Paloma Y aquí está Corina Arriba de Neira Sube A subir Corina Paloma Fiusa Tiene ventaja Pero Corina Arriba de Neira Recuerde que es la mejor guerrera de la temporada Aquí va Paloma para bajar Ahí está Paloma Se delita Ahí está Paloma Corina te lo pido Con todo Paloma Y sube Corina Acúrate Aquí va Paloma Paloma Fiusa adelante Y tiene la llanta en su poder Y va a subir Que suba la llanta Atención Paloma Fiusa ¡Juega Corina! Y Corina Arriba de Neira Se apura para tomar la llanta Aquí va Corina Arriba de Neira Paloma Fiusa Para el primer nivel Ahí está la llanta En el primer nivel Paloma Fiusa Y aparece Aparece Corina Aparece Corina con todo Aparece Corina Va a subir Corina Vamos Leona Para el primer nivel Paloma Fiusa Está adelante Está en el primer nivel Ahora pasa la llanta Corina Pasa la llanta Paloma Fiusa Paloma Fiusa adelante Vamos Leona Paloma Fiusa Tiene la ventaja Hay agua Atención La llanta de Corina De segundo nivel Va a subir Corina Paloma frente a Corina ¿Quién ganará? Atención Paloma Estás al final Corina Corina Arriba de Neira Quiere subir en primera Quiere subir en una Paloma también está ahí ¿Quién subirá? ¿Quién subirá? ¿Quién subirá? ¿Quién subirá? Aquí está Corina Arriba de Neira Va a intentar subir Corina Arriba de Neira Va Corina Arriba de Neira Atención Le falta poquito Corina 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 con todo Va Corina Corina tu cuerda Atención Corina está arriba Corina está arriba Corina Ubica el lado Ubica el lado Corina arriba de Neira Va a colgar Colgó, colgó, colgó Colgó, colgó Corina Arriba de Neira No lo puedo creer Qué increíble Corina Arriba de Neira Cuando parece imposible Colocó esta llanta Y no vio el punto Dos a dos Último punto Y lo va a definir Facundo Y Mario Último punto Y este define Último punto Tres Dos Uno El guacho El guacho frente a Mario Iribarren Define al campeón De la temporada Vamos Facundo González Quítate el clavo Vamos Van a salir rápidamente Iribarren Salió primero Aquí viene Facundo Definición del campeonato Eso es Facundo Iribarren Y Facundo Con esta barra Que te caracteriza Facundo González Punto a punto Este es igualado Dos a dos Y aquí definimos Al campeón de la temporada Esta es la gran final De esta guerra Aquí está Mario Iribarren Para subir Facundo También Iribarren Adelante Indestructible Frente al guacho Aquí en el ascensor Aquí se define El campeón de la temporada Mario Iribarren Y Facundo González Facundo Más rápido Facundo Más rápido Facundo Más rápido Mario Iribarren Sube Mario Iribarren Facundo Va con todo Vamos Facundo Con más fuerza Con más fuerza Aquí está Mario Facundo con todo Quiere aminorar Es un pequeño mensaje Que tiene Mario Iribarren Esa cuerda Una tras otra Seguido Seguido Facundo Seguido Allí va Mario Iribarren Y Facundo González Ya está Prácticamente arriba Va por los autos Mario Iribarren Va a empezar a subir Mario Iribarren Con todo Y va a enfrentar El primer auto Ya está Facundo Ya está Facundo Mario Iribarren Con todo Aquí va Mario Iribarren Va por el cuarto auto Mario Iribarren Para el equipo de las cobras ¿Dónde está Facundo? Ahí aparece Facundo Aparece contado Facundo González Va por el primer auto Va Facundo Mario Iribarren Vaca Punto definitivo El que gana Será el campeón Aquí va El guacho Va saltando el guacho Cuarto vehículo Facundo González Tú puedes lograrlo Vamos Viene Facundo Viene con todo Este punto es decisivo Define todo el campeonato Vamos Campeón de la temporada Mario Iribarren Aquí va Mario Iribarren Con todo Llega Facundo Facundo se apura Ya estás ahí Aparece Mario Iribarren En busca de las cajas Mario Iribarren Ya está arriba Viene con todo Facundo González Este es el último run Aquí se define el campeón La temporada Sube Facundo Sube Facundo Sube Facundo Aquí está Mario Iribarren Con el tráfalo Con el rojo Con la boca Comienza a bajar Mario Iribarren Y va a subir Facundo Tomando sus precauciones Mario Iribarren Aquí va Mario Ya estás ahí Facundo Facundo González Está arriba Vuelta 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 El otro El otro El otro Facundo Ahí está Buen show Aquí está Mario Iribarren Van a penalizar al guacho Por empezar Del número 3 Aquí va Mario Iribarren Con todo Va por la cinta El guacho Y Mario Iribarren Y hasta arriba Subió Mario Iribarren Para el equipo De la zona Vamos Mario Vamos 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 Y baja el guacho El guacho Ya está en la marca Ya está en la marca Y aquí va Sanción Sanción Lo van a penalizar Pero sigue avanzando Lo van a penalizar Y aquí va con todo Es una sanción Te sancionan y sigues avanzando No entiendes esa sanción Mario Iribarren Vamos Que te penalicen Por Dios No entiendes esa sanción Ojo Sigue avanzando Va con todo Ahora Mario Iribarren El guacho se apura Su compañero le pide Vamos Acceder a los requerimientos Del árbitro Con los peros abajo Claro Si no le hace caso al árbitro Vamos Aquí está Vamos Iribarren Mario Iribarren Con toda Vamos Aquí se juega El punto definitivo Facundo Deja que te penalicen Y vas con tranquilidad Vamos Vamos Iribarren Vamos Iribarren Es el último punto Iribarren Vamos tú puedes 2 a 2 Presenta el marcador Aquí va con todo Mario Iribarren Facundo quedó colgado Ok Facundo Quédate ahí por favor Vamos Aquí lo van a penalizar A Facundo Ahí está Mario Iribarren Mario Ya cumplió Ya cumplió con la penalización Y va adelante Mario Iribarren Vamos Iribarren Iribarren Para el equipo De la Jó Hasta el final Mario Facundo Vamos Agilita Viene el acelerador Aquí va Mario Iribarren Va subiendo Iribarren Vamos Mario Con todo Iribarren Viene el macho Aquí va Facundo González Vamos Mario Vamos Va Facundo Eso 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 Mario Vamos Eso Pacu Eso Pacu Subió Mario Iribarren Va con todo Ahí está Mario Iribarren Vamos Iribarren Nada está dicho Hasta el final Facundo Ocurrió Mirá lo que pasó con Morina Vamos Aquí va con todo Mario Iribarren Y viene Guacho Vamos Mario Vamos 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 Va la primera jaula Ya está Esperándolo la llanta Ya está Vamos Y viene Mario Iribarren Y viene el Guacho Vamos Iribarren Mario Iribarren Con todo Para el primer nivel Aquí va Mario Iribarren Empuja la llanta Vamos Mario Primer nivel Para Mario Iribarren Va llegando el Guacho Aquí va a llegar el Guacho Vamos Mario Iribarren El Guacho con todo Apura Iribarren Apura Iribarren Ya Se le fue la soga Se le fue la soga Vamos Bien 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 Vamos Sube con todo Mario Iribarren Adelante Apurate 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 No puede ser Allí va Piga Mario Iribarren Pasa No logro ver Le estamos diciendo Que no puede hacer eso Y lo está haciendo Va subiendo Mario Porque no se puede Porque Patricio por favor Tremé en la trampa Por favor Mario Iribarren Listo Tomó Mario Iribarren Los campeones 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 Somos los campeones Somos los campeones Sexta estrella Gracias Cobra Como los quiero Cobra Por Dios Gracias por esta Sexta estrella Gracias Gracias a todos Porque se rompieron El alma por esto Campeones Lo máximo Seis a seis Seis estrellas Seis estrellas Lo máximo Campeones Si Campeones Igual un aplauso Para los leones Tremendos rivales Felicidades para las pobras Muy bien Merecido La verdad Y Perfecto Los invito Entonces al equipo A que ven aquí al estudio Porque hoy se pueden llevar Dos actos Imagínense Igual Un beso gigante Para mis leones Le hemos luchado hasta el final Y lo han hecho sumamente bien Pero así son las cosas En un campeonato Uno gana Y otro pierde Felicidades nuevamente Para las cobras Muy bien Tenemos entonces Un auto Para los chicos Y un auto Para las chicas ¿Ok? En una de estas ocho maletas Está el auto Y vamos a jugar Con los chicos En primer lugar Vamos a meter entonces El bolillero Por favor Para que Vamos Eso nos va a indicar El orden De inicio Y así el orden De cada uno De ellos Estamos esperando entonces A las cobras Vamos entonces Con la parte En donde Mario Uribarra Le da La victoria A las cobras Porque hay que recordarlo Vamos a verlo 6 a 6 Ojo Ya estamos 6 a 6 Tremenda trampa Por favor Mario Uribarra Listo 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 Los campeones La cobras Campeones Campeones Somos los campeones Somos los campeones Sexta estrella Gracias Cobra Felicidades Chicos Que lo disfruten Igualamos A los leones 6 a 6 Somos los campeones Bien Que linda Muy bien Vamos por los autos No tenemos más tiempo Los chicos Entonces empiezan Vamos A sortear El orden Así es Chicos El orden Vamos rápidamente Los chicos El orden A ver Ok Nicolás Ábrelo y enséñalo 1 Te pones el 1 Vamos Hugo García Rápidamente Los hombres Por eso Los hombres Rapidito Hugo Por favor Sacamos Si lo muestras 2 Muy bien Vamos Craig Craig Gracias Iribarre Vamos Y 4 Y por lo tanto Ábrelo por favor Mario Que le daba la victoria A las cobras Agotado El 3 Sacamos esto Por favor Rápidamente Nicola El capitán ¿Qué número eliges? Acá está Su sexta estrella Dice ¿Estás seguro? A ver Lo abrimos entonces Tú ábrelo 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 Nicola por favor El auto No El auto De Nicola Ahí están todas las maletas Maleta número 6 Con el auto De Nicola Porcelá El notario Por favor Señor notario Efectivamente Aquí está su nombre Señor notario Por favor José Urteaga El notario José Urteaga El público El número 6 Perfecto Era el número 6 Es conforme Es conforme Es conforme Estrella El 6 Fue por la sexta estrella Por la sexta estrella Bien La sexta estrella Te dio suerte Listo Ahora es el turno De las chicas Que ingrese el bolillero Por favor Para ver el orden Sacamos esta mesa Chicos Por favor Saquen nomás Estamos en un programa En vivo Todo es una locura Estamos en la final Anda a tu carro Por favor Que ese es el tuyo Chicas por favor Rosángela Saca uno Y por favor Muéstese a la cámara Ábrelo ¿Qué número te tocó? El número 3 Paloma ¿Listo? ¿Qué número te tocó? El 1 Muéstralo El 1 El 1 Aquí Palomita Palomita A ver Ya está ¿Qué número tienes? Meli ¿El número 2? Y por lo tanto Angie Tiene que ser el 4 Pero por favor Confírmanos Número 4 Muy bien Sacamos el bolinero Chico por favor Paloma Por favor Ahí te está esperando Pía Uno Apruébalo Apruébalo Acá Acá Este es el carro A ver De frente Se fue el 1 A ver Ya Nicola Ahora tiene el auto No Melisa Melisa Loza Número Número El 4 El 4 Entonces Se le enganchó A ver ¿Qué pasó? Ya está Quería sacarlo con gancho y todo A ver A ver A ver A ver El 4 No Angie Alizaga Con oportunidad Se lo saca Angie Ya A ver Está da un lucho por ahí Número 5 El 5 A ver Vamos a ver Negrita A ver Espérate Espérate ¿Estás segura? Sí Ya dale Dale Angie Y No Segunda vuelta Paloma Tu segunda oportunidad Segunda oportunidad Paloma Fiusa Número 2 A ver Vamos Paloma ¿Estás segura? Sí Segura A ver Ya 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 Dale 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 No Melisa Loza Que el número elige Melisa Loza Por Dios El 3 El 3 A ver Segura Meli Se asustas Se asustas Segura Ya está Dice que el 3 Vamos Ahí No Uy Uy Oh sí Melisa Se lo llevó Melisa Loza Desde hoy Elijo todos los números De Melisa Loza El notario Pida el notario Por favor el notario El doctor El doctor Efectivamente es correcto El número 3 Es conforme entonces No puedo creerlo Muy amable Gracias Melisa y Nicola se van En su Chevrolet Onix Cada uno Gracias Chevrolet Onix Lo máximo Felicidades a todos Que vengan mis leones Por favor Leones y cobras Por favor Leones y cobras Aquí Vengan leones y cobras Por favor Queremos compartir algo Con todos ustedes Y también con los televidentes ¿No pida? Así es Acaba de terminar Una temporada más A lo que viene Mañana empieza Una nueva temporada Y no todos Van a seguir Hoy día mismo La producción va a llamar Hoy Exactamente Hoy Nadie sabe Si mañana estará Con nosotros En esta temporada nueva Que se inicia Precisamente mañana Miren De qué se trata Adelante A estas alturas Podría parecer Hasta un poco Podar De dejar La capitanía Tan cerca De la final Me voy a quedar Con el equipo Como capitán Hasta que termine Esta temporada Y Y de ahí Veremos qué pasa ¿Y ahora qué vamos a hacer? La guerra Volverá a empezar ¡Vanio! ¡Vanio! Llegó la hora Y si dice que no Yo sé Quién lo puede convencer Muy buenas noches Estamos aquí Ya comenzamos Con la breve Previa 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 ¡Vanio! 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 Pero necesitamos Reefuerzos Lo necesitamos Me dijeron que yo era problemático Soberbio, rebelde Y... ¿cómo era? Ah, que no sabía trabajar en equipo Son ustedes, Yajaira, presencia Yajaira, es verdad que yo... ¿Cómo fue? ¿Qué no hemos visto llegar? 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 Se dice que viene el campeonato Ya los tenemos Bien Ya los juntaron Gracias por ver el video Pensé que nunca volverías Mi regreso es por los leones Hagamos historia Tremendo lo que se viene Mañana empieza una nueva temporada Una nueva historia aquí en esto Es guerra No sabemos qué va a pasar No sabemos quiénes se quedan No sabemos lo que va a suceder mañana Solamente sabemos que mañana empezamos una nueva temporada Y que estamos 6 a 6 en campeonato Gracias Movistar por todo el apoyo en la final De verdad que sí Y a todo el equipo de producción A todo el equipo de producción Son unos genios Al equipo técnico A todos los que hacen posible esto Y a ustedes, televidentes Muchísimas gracias ¿Quiénes se irán? ¿Quiénes serán los nuevos jales? Algunas conclusiones se han sacado después de este video Pero mañana se vienen sorpresas Listo, nos despedimos ¡Chau, chau!